Y ya no hay nada más Ok, pues no era muy complicado al final Vale, habíamos completado 4 misiones Vamos a ver si encuentro la quinta, así que Los cosas estaban por aquí Pero no sé si llegué a entrar en la quinta O a ver, 2 de 5 secretas, ahí me faltó un montón A ver por aquí, 2 de 5, 4 de 5 Ah, y ahora tengo que mirar, creo que me podía enganchar ahí Ah, de hecho sí Vale, pero, ¿quiero ir a la izquierda o a la derecha? Ahora me intriga, porque me dejan engancharme Ah, no, esto es ir para, esto es para ir más rápido Simplemente a, o sea, esto es para el speedrun Porque yo he podido ir desde abajo Pero si voy desde aquí igual es más rápido Hemos completado 4 misiones, la siguiente Tiene que estar para la derecha Vale, me podía enganchar en la puerta Tiene que ser esta la, la quinta misión Ahí está, descarrilamiento Más para adentro A ver qué nos enseñan por aquí Si hago mucho ruido con la ley, sorry Pero es que tengo muchísima alergia Aquí me va a pasar lo de siempre Que se va a poder mover Y no me voy a dar cuenta De momento todavía no Ahora sí Es que hay veces que parece el principio cinemática Todavía Vale, pues vamos a ver qué nos espera en esta quinta misión A ver si conseguimos completar hoy el Unravel No creo, porque En las cuatro orillas que tengo No creo que lo vaya a completar Pero lo dejamos como a la mitad del juego la otra vez A ver si, a ver si se la viene ahí Ojo, en medio la vía del tren Y esto suena como Ah, no, vale No sé si suena como a madera chunga o algo así Vale, vamos para adelante A ver el recuerdillo este Oh, lo típico Grabando ahí los nombres en el árbol ¿Qué pone? D Y K Yo que sé A Daniel y Son más nombres de tío Daniela y Kevin O algo así No tengo ni puta idea Vale, vamos por aquí Más cuerda De momento del inicio Muy linear Ojo Una lombriz ahí Un pájaro Creía que se lo iba a comer Esto va a ser Para dar un super salto Quizá Ah, para Vamos a tener que bajar el puente ahí O sea, el madero ese O sea, que de un salto Me subo aquí Y ahora lo bajo Vale, esto lo he visto rápido Y esto también lo he visto rápido El caso es Vale, ahora tengo que hacer un nudo aquí Hacer un nudo en el otro lado Y meter otro super salto o algo Ojo O quizá Puedo No, no puedo Vaya hostia me ha metido Ni de coña, ¿no? No, no, no No llego Eh, no estoy No estaba muerto A 100 porciones menos Vale A ver qué mierda Desde arriba habrá que saltar, ¿no? Antes de que caiga el coso Así que Vamos a atar aquí Vamos a atar aquí De hecho Si luego Ato el de la derecha La esta de arriba no baja Y podría saltar desde arriba Podría hacer El balancín Así que vamos a atar nudo aquí Y a ver si puedo volver a la izquierda En plan balanceándome Así What the fuck Sube, 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 sube Hay alguna forma de No, si ato aquí No puedo volver a la izquierda De tal forma De tal forma se está demasiado lejos El otro Bueno, con un balancín Podría hacerlo Es que No Pilla Impulso Porque la mierda esta Está suelta Y se va Como se va hacia arriba Pierdo el impulso Hacia la izquierda Y ahí no No da fuerza Esa es la apuesta Para que no Se pueda hacer así Vale Tampoco me hace falta El El nudo ahí Si lo hago rápido O si lo hago así Hacemos balance Y a tomar por culo No, no, no Así no es Así no es Así no es Vale A ver entonces Si lo ato aquí Estoy gilipollas Si lo ato aquí Ya no se mueve hacia abajo No del todo al menos Así que desde aquí Si que podría hacer balance Era mucho más sencillo De como lo estaba pensando Era muchísimo más sencillo A menos que esto Se va hacia arriba igualmente Pero si Era mucho más sencillo De como lo estaba pensando Lo estaba complicando Lo estaba sobrecomplicando Como siempre Acabo de haber un secretillo Ahí abajo ¿Cómo se pilla eso? Vamos a Atar nudo aquí Hola Ah, vale Eso se Como es Coso de esto Se autoata Y ahora Estoy tocando el agua Por eso Vale Desde aquí si que puedo Se tocar el agua No Un poquito más Un poquito más Toco el agua Desde ahí Y me frena A ver si puedo No morir Nada Muero Muero antes de tocar eso ¿Cómo se haría Ese secreto? Porque desde el otro lado Tampoco No hay nada Por aquí arriba Tiene que ser así Solo que Con el tiempo de supervivencia Que me dan Tengo que hacerlo O algo Ahí está Con el tiempo de supervivencia Que me dan Pillamos el secreto Y ya se queda pillado Bueno pues uno Supongo que serán cinco En cada misión Hasta ahora han sido cinco Uno de cinco Había Un gancho por abajo ¿Se hacía con el gancho Desde abajo? No tengo ni idea Vale vamos por aquí Lo típico de tirar Troncos va a ser Ah no Espera Oh Se hacía con este tronco O sea que pilla el secreto De la forma que no es Pero bueno Ha funcionado Que lo que cuenta Entonces tiramos el tronco este Que va a flotar Por aquí no se puede hacer Nada más Entonces Ah Voy a atar nudo aquí Por si acaso Ah no pero Claro Lo tengo atado con el otro No No quiero esto Si ya tengo atado el otro Puedo hacer así El tronco se me ha ido A tomar por Por el puto culo Tengo que hacerlo más rápido O algo O me puedo atar Aquí abajo Si puedo Puedo hacer esto Vale No creí que fuera a llegar Sube 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 Vale Ahora me supo Que habrá que hacer algo así No Mierda He desatado He desatado el de abajo Y no Quería Vale Nudo aquí Nudo aquí Y no voy a poder hacer un No Entonces no me hace falta el nudo De abajo No Mierda Hay algo más por aquí Arriba Discrita No Hostia puta A ver si es que pueda subir el tronco No necesito Entonces para que está el nudo arriba Tiene que estar para algo Claro Sí que va a haber que subir el tronco ¿Verdad? De hecho la única cosa que se puede hacer aquí Interesante Pero no voy a llegar ni de coña No Está puesta la madera Para que no puedas Hay que subir el tronco entonces Pero no se puede subir el tronco Necesitaría el nudo abajo ¿Hay que tirarlo después de hacer esto? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad...? ¿Verdad? ¿Verdad? No voy a Vale, voy a tirar el tronco igual, normal. Vale, desde aquí, ¿cómo mierda lo hago para llegar a la derecha? Como no esté, como no haya algún tropeo o algo para tirar la madera, o es que me puedo enganchar en el coso este, ah, sí que podía, hostia puta, ok, sí que podía engancharme. Ah, o sea que puedo, oh, ya sé, si hago el nudo aquí, pero tengo que deshacer el nudo antes. Ya sé desde donde, es que antes no veía que me podía enganchar ahí. Si hago así, ahora salto por, no, no quería hacer eso, salto por detrás de la rueda, puedo hacer una, eso, y ahora sí que puedo hacer baloncina. Que hay veces que me cuesta ver a, a qué zona así que puedo engancharme o no, parecía, o sea, creía que iba a ser fondo eso. Había visto que esa polea, que podía usar el rodillo ese como, como punto de enganche. Acabo de ver un secretillo ahí abajo. Sí, es un secretillo. ¿Cómo pilla esto? No puedo agacharme, creo. Puedo tirarme desde aquí. Vale, fácil. Aunque me va a costar la muerte. No, no lo pilla, no lo pilla. Eh, 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 no te mueras, no te mueras, no te mueras. No consigo suficiente impulso. Y si bajo más, toco el puto agua. Y me freno. Ahí está. Joder, ah, sube un poco payaso. Nah, sube demasiado. Vale, desde aquí. Nah, el... Joder, como que... No pilla ese poquito la altura que me falta. Va a ser desde el otro lado, como antes. Pero yo lo voy a hacer desde aquí porque me salen los cojones. Nice. Vale, pillado. Van dos de cinco, si no me equivoco. A ver si encuentro los... Los que faltan. Vale. A ver. Ojo. Recuerdillo. Vale. Parece que hay que... Tirarse ahí. No, no llego ni de coña. Guau. Estaba a punto de salvarme. Jefe. Y empiezo desde aquí, su puta madre. Ups. Ah... Vale, no sé qué coño estoy haciendo. Vale, pero ahora estoy muerto. No, casi. Ah, debía estar el checkpoint pronto. Nada, vamos a repetir todo esto. Es fácil. Sí, sabiendo cómo se hace. Sabiendo cómo se hace, no hay problema. No tenía que haber quedado en la madera porque iba a llegar antes. Eh, ¿por qué se...? What the fuck? Me estoy haciendo un puto lío con el teclado ahora. A ver. Un momento que apago el coso... Vale, mucho mejor. Esto como antes, así que... No hace falta enganchar desde aquí. Vale. Vale, nice. Y ahora no tengo que pillar el secretillo porque ya se me quedaba pillado, así que es solo... Continuar por aquí. Vale, antes me caí fuertemente al intentar el salto. Tengo que hacer así, ¿verdad? Sí. Si no, no voy a llegar. Antes lo intenté saltando normal. Y no... What the fuck? Eh... ¿Hola? He expulsado la tecla D y por eso me he muerto. A repetir. Decía yo que a ver si acaba el juego hoy, como siga así, no acabó el juego hoy. He expulsado la puta tecla y por eso la he cagado. Voy a esperar tranquilamente aquí. Joder, se había quedado pillado. Vale, perfecto. Y ahora... Vamos a hacer el balancín aquí. Y a tomar por culo. He bajado demasiado. He bajado demasiado. Vale, nice. Llego... No, no me... No, no me jodas. Porque le he acelerado un poquito. No he llegado por... Por un poco. Fuck, el punto checkpoint este está a tomar por culo. Cada vez lo voy haciendo más rápido, pero ya lo sé. No sé, yo hubiera sido hacerlo a la segunda, cuando ya sabía hacerlo. Aquí podría hacer el balancín y ir más rápido, pero... Sé que me voy a morir, así que... ¿Sube? 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 ¿Hola? Eh, no sé... What? Me estoy haciendo un... No te mueras. Me estoy haciendo un puto lío con los controles. Si fuera el mando sería más intuitivo. Lo único que yo se supone... Eh... Es que estoy pulsando ese ID a la vez y no sube. Ah... Sería más intuitivo con el... What the... Dios... Ah... Me está creciendo el cerebro. A ver. Bien. Ahora... Que baje un poco y con esto llego. Ya no estoy seguro de... Ni... De ningún salto. Voy a bajar un poco más, para añadir más impulso. Por si acaso. ¿Soy yo o se ralentiza el acuerdo o no? En plan... Voy a subir un poco más. Para ganar altura. No, no tiene suficiente impulso. A ver. Ahí, ahí. Tiene suficiente impulso. Ahora sí. Vale, sobrado. Menos mal. Pillamos checkpoint. Ah... Esto ha costado por manco. No debería... Ha estado... What the fuck? Tanto rato... Ahí. Ah... Me dan doble cuerda. Ah, bueno. Aquí... No, aquí era checkpoint solo, no... O no sé. Ya no me acuerdo ni de lo que he hecho. ¿Por qué me dan otra cuerda aquí? Seguro que había un secretillo por abajo, por algún sitio y no lo he visto. Vale, a la izquierda no puedo salir. Un poquito... ¿Cómo mierda pillo el coste de izquierda? Ah, vale. Dice. Tengo que ir a la izquierda. Ah... Ok. Entiendo. Vale, y ahora qué mierda con esto. Ah, me puedo... Engañ... No, 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 no. No te mueras, no te mueras. Ok. Me puedo enganchar aquí. Y qué mierda ahora. Lo he visto, lo he visto, lo he visto. Lo he visto tarde. Vale. ¿Y ahora qué hago con esto? Voy a atar un nudo por si acaso. Ah, vale. ¿El madero de abajo? Entonces no tenía que haber atado un nudo. Porque la voy a palmar, si... Si no puedo tirar... Eh, no te mueras. Vale, me muero. Me muero, me muero. Pero esto ya sé cómo sale. No tengo que atraer ese nudo arriba. Vale, lo voy a haber hecho de una. Vale. Nice. Casi la palmo ahí. Vale. Vale. Y ahora, sin atarlo de aquí, cae la madera. No, no, no. No, no, no. Sube. Joder. Me he caído justo al lado derecho de la madera y me he reparado. Madre, ya. Menos mal que... Que no es muy largo esto. Me he caído en el Loch Ness. Eh, por... What? No se ha enganchado. Eh, voy a palmar. Así reiniciar de arriba. No se ha enganchado. O sea, yo he dejado pulsar el puto botón. Vale, suben. Estoy palmando aquí a la tonta. En cosas súper fáciles. Vale, ahora no fallar el puto madero de mierda. Era más difícil fallarlo que acertarlo. No, no hay nada que pueda hacer. Ah, ahora sí. ¿Es por arriba? No, es por aquí. Ok, mierda. No he visto... Eso es un secretillo lo que hay arriba. Ah, pero al atarme aquí ya no puedo subir. No puedo desatar esto. Oh, ok. Entiendo. Y estoy muerto. No sé si lo de arriba... Tenía que pillarlo... Supongo que puedo ir por arriba luego. Porque hay hilo también. Eh, no estaba mirando. No sabía que estaba ahí. Estaba mirando a la parte de arriba. Vale, vamos a hacer esto. Lo he visto para engancharme. Y ahora vamos por arriba. Vale, he pillado hilo. Y ahora supongo que tengo que hacer este salto, ¿no? Ok. Ok. Oh, qué buena. No, 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 no. La acabo de liar. Tengo que saltar cuando... Cuando esté arriba. Oh, me ha aplastado. Cuando esté arriba el coso para aprovechar la... La inercia. Verdad. He pulsado el coso sin querer. Cuando esté arriba. No, joder. Podría estar al borde. Oh, esto se controla muy mal aquí, eh. A ver. Ahí está. Ahí está. Aprovechas la inercia. Y luego cuando sube... No, no he llegado a la última. What? Pues estoy muerto. Es más tricky de lo que parece el salto este. No llega el último. ¿Por qué no llega el último? ¿Por qué no llega el último? Hasta la misma distancia que los... ¿Hay algún enganche por arriba que no he visto o algo? Es que simplemente estoy haciendo... Joder. Mal el salto. Estoy fallando el último. Casi tardaría menos suicidándome aquí. Intentando subir cada vez que fallo. Era desde arriba. Estoy tonto. Estoy tonto. Me han cortado el cable. Estar al menos suicidándome así que intentando subir cada vez que fallo. Pero ya que está a la misma... Distancia. Vale. Y lo está. No sé por qué antes estaba fallando. Las cosas... O sea... Estoy complicando además cosas súper fáciles. Vale. Y ahora aparecemos por aquí. Así que... Ahora que me encuentro por aquí. Ok. Un clásico. ¿Puedo llegar de un salto? Mientras esté arriba. No tiene pinta. Vale. Si uso la cuerda desde aquí... Si me pudiera enganchar ahora... No. No, no llegó. Y por abajo es muerta, ¿no? Ah, no. Hay para engancharse de abajo. Ok. No hay mal que aparezca desde aquí. Sube. Sube. Eh... What? Hay una rueda aquí. Oh, vale. Ya sé lo que hay que hacer. Esnudo aquí. Rueda afuera. No lo había visto antes. Entonces... Nudo aquí. Hay que subir la rueda. Para que haga a tope con lo otro. Y así no baje la... El madero este de mierda. Hay que ponerla justo aquí, en este hueco. Ahí. Y ahora... Podemos saltar. Pero he visto... Que había para engancharse aquí abajo. Vamos a ver... Si hay algún secretillo. Ah, no. De hecho... No es para engancharse. Es un secreto. Directamente. Así que... Antes de hacer lo de la rueda. Me voy a suicidar ahí. Porque había un secreto. Hay que pasar, rata. Muy buenas, tío. Antes de hacer lo que hay que hacer. Voy a... Tirarme directamente a por el secreto. Me tengo que mantener en el borde. Derecho. Ahí está. Lo pillé. Justo antes de morir. Nice. Hablando de que pedos. Me estoy cagando cosas malas. Así que igual... Igual tengo que ir al baño ahora. Es que... Pero tenía que hacer stream justo después de comer. Vale. Ah... Nudo por aquí. Nudo por aquí. Y... Vamos a subir la rueda. Y esto para hacer el tope... En la mierda está. Vale. Ahora ya tengo el secreto. Creo que llevo 3 de 5. Así que no voy tan mal. Lo que no sé es cuánto queda la pantalla. Bien. Pillamos cuerda. Parece que se va a continuar por la derecha. Pero... Me intriga. Ok. Se va a continuar por la derecha. Pero necesitábamos hacer esto antes. Pues... No sé para qué. Pero... Lo dejo hecho. Vamos a empujar. Todavía queda pantalla. Yo creía que ya era el final. Oh... Vale. Para dejarlo... Para que esta rama no se mueva ahora. Y esto... Lo necesito para... No. Tengo que hacer algo más, ¿verdad? No tiene pinta de que vaya a ser... Dejarlo ahí. Porque no... Necesito la rama más arriba. Va a ser dejarlo... Ahora. Ahora sí. Va a ser dejarlo justo... Aquí. Para que no baje... Su puta madre. Ha rebotado. No... Ha rebotado. Para que no baje la... La rama con el peso. Que ya ves tú cuánto pesará la puta... El puto billo este de la nada. Pero bueno. Vale. Más cositas. Me faltan dos secretillos. Si no he contado mal. Me parecía que hubieran ganchos por arriba. Esto sí que tiene pinta a final de misión. O... O no. ¿Puedo tirar de esto? No. O sea que está... Vale. Esta rama está fija hacia abajo. Voy a mirar primero a ver si... Ah... Ok. Ah, pero la puedo empujar hacia otro lado. Oh, vale. Hay que... Dejarla hacia arriba. O hay que atarlo así para que no se mueva. Cuando vea lo que hay a la derecha lo sabe. Ah, vale. Hay que subir... Vale, vale, vale. He visto el camino. O sea, por aquí no hay... Está fuera de límites. Y aquí habrá que... Dejarlo con una media altura para que me dé... Para saltar. Pero entonces ¿Para qué está la cuerda de abajo? ¿Para qué esta cuerda? En plan lo empujo... Hay algunas zonas de... Con esta cuerda de abajo y la de arriba... Dejar fijo esto... Pero más... O puedo hacer un supersalto desde aquí si hubiera suficiente tensión. A ver... Me estaba despistando la cuerda de abajo. No... Sé para qué podría servir porque yo... Lo que necesito es más altura del árbol. No puedo mantener esto... No puedo mantener esto... Si pudiera tirar de abajo y subir... No me daría tiempo, ¿no? Necesito un tope abajo. Tengo que... Traer la rueda. No, la rueda la perdí hace... Hace tiempo en el árbol estadounidense. A ver... ¿Cómo se hace esto? Tengo que empujar la rueda... Ah, claro. No había contemplado lo de la... La piedra. Vale, pero tengo que estar del otro lado cuando mueva la piedra. Si la empujo desde abajo... Con la caída... O simplemente puedo dejarla a media altura y ya está. Es lo que necesito. Ya está. Ya lo estaba complicando, además. La dejo a media altura y aquí tengo la altura suficiente para... Para llegar al otro lado. Casi... Me pongo a hacer una mierda. Oh... Ok. No, necesito más altura. Ok, ok, ok. Ah... Entonces, qué mierda. Podría hacerlo un trampolín... No, esto no. Tengo que tirar... O sea, porque empujarlo aún más... No puedo, a no ser que... Voy a hacer cosas que no tienen sentido. ¿Qué pasa, Kundalph? Como un juego... Sí, me lo han crafteado el Xerx para la lista. Y como Garo... Ahí lo estamos haciendo. Y es un rollo... Que... Me mola mucho porque... Es diferente a lo que... Hemos estado jugando hasta ahora. Espera, dime. Sí que puedo... ¿Puedo sacar la roca de aquí? Sí que puedo sacar la roca de aquí. Igualmente la quiero más... Hasta el fondo. Pero no se queda. Ah, sí que se queda. Lo único que cuando suba... Vale, entonces lo que quiero es... No, sí que se queda más... Bueno... No sé. Es que no consigo suficiente altura. De hecho es que necesito el... El este arriba del todo. Porque luego... O sea, me lo puedo enganchar aquí pero no puedo subir más. Porque no puedo subir más, ¿no? Entonces necesito el árbol arriba del todo. Uy, ¿cómo dejo el árbol arriba del todo? Porque desde aquí no voy a llegar. A ver, tengo la puta piedra... Es que... Me está distrayendo mucho el... El este de abajo. No sé para qué coño mierda aquí es esto. Tengo... Y la piedra no... O sea, ¿la podría subir desde aquí ahora? No. O sea, tengo el de arriba. ¿Para qué mierda quiero el cable aquí abajo? Y no puedo adaptar este extremo a este... A este y subir la roca por ahí. Porque también para... ¿Para qué? Para que luego gane pendiente por alguna cosa. No, pero no tiene sentido. O igual sí. Claro. Ah, era lo que yo quería hacer. Ah, su puta madre. Era lo que yo quería hacer pero tenía que hacer doble... Para eso está el nuevo ojo. Claro, lo había pensado solo... Poniendo el coso... En el extremo de arriba. Ok. Claro, tenía que doblar la cuerda. Doblando la cuerda sí que podía trepar luego. Entiendo. Pues sí que he sido retrasa mental. Tenía que doblar la cuerda. No había... No se me había ocurrido doblar la cuerda. Bueno, retrasa mental tengo. Metela aquí fácilmente... Metela 10 minutillos aquí. Metela 10 minutillos aquí. Vaya retrasito mental que me gasto, loco. Fuck, pido. Oh, vale. Entiendo. Vaya retrasito mental que me gasto. O sea, es literalmente la primera cosa que había pensado pero sin doblar la cuerda. Eh... Hostiazo. Eh, no me jodas que me han matado. Vale, empiezo hasta aquí, menos mal. Espera. Vale, lo de la derecha es... WTF. ¿Qué coño haces? Eh, acabo de ver un secreto. Ah no, era un enganche normal, joder. Creo que llevo 3 de 5 secreto. Me he dejado 2. A ver dónde están. Vale, una vez haga esto va a haber... Piedra... ...mortal arriba. Tengo que... ...esquivar la muerte. Cojas. ¿Cómo...? Ah, eh, me están diciendo que lo haga rápido, vale. O sea, tendré... Si ahí enganche derecha tendré que engancharme a la derecha. No me he fijado si había un enganche a la derecha. Pero vamos, que... ...una vez llegué ahí tengo que hacer esto rápido. Sí, sí que había enganche derecha. Asumo que aquí me van a matar también. Eso es, he asumido bien. Así que todo esto es hacerlo rápido antes de que... ...te aplasten. ¿Y esto se va a caer? Ah, clarísimo estaba eso. En cuanto he visto una madera así media o media... ...digo, allá está. Vale, ahora... ...que se supone que... Es por la izquierda. Que hay como una seguridad, pero ¿cómo se sube? Ah, no, coño. Eh, vale, estoy flipada. Si estoy más ciego... Eh, what the fu... Joder. Sé que tenía que dejar el nudo. Había, había hiedra por la izquierda y no lo he visto. Dejo las D y las S pulsadas a la vez y... ...así no funcionase. Nudo. Nudo, he dicho... He dicho nudo. Súbeme esta. O... Súbeme esta. Y esta. Me muero. Ah, casi. Cuidado con la muerte. ¿Ves? Vale, esto va a ser nudo más nudo. Y supersalto hacia el izquierdo. Vale. Vale. ¿Algo más? Eh, eh, hola. Nada, me ha acojonado. No he podido saltar por encima de la piedra. Eh, pero no me ha matado. Yo creía que me iba a aplastar o algo. Nice. Ahí, en esos momentos tengo que seguir pa'lante. No tengo que dudar. He intentado saltar la piedra, pero no... No se ha podido. Vale. Que ya hemos jugado aquí más checkpoint. Puta madre. Vale. Esto es para evitar... Exactamente. Ok. Para evitar la avalancha. ¿Y esto será por tiempo? ¿Habrá más avalanchas? No. Porque aquí hay checkpoint. Sí que es larga esta misión. O bueno, más bien yo que soy muy lento. Haciendo senderismo está aquí la gente silla. Ok. Vale, más cuerda. Eh, eso no es por abajo, por abajo, por abajo. No, me morí. Tengo que quedarme en... No sabía que iba a caer una piedra grande. En ese punto tengo que... Vale. Eh, no me ha dado tiempo esta vez. No me ha dado tiempo hasta llegar. Vale, tengo que primero hacer que caigan las pequeñas. O sea, no puedo hacer esto rápido. Tengo que hacer así. Y sin trigrear la puerta de arriba. Vale. Ahora. Ya puedo pasar rápido. Y ahora me tengo que quedar... Aquí. No. Abajo, abajo, poño. No me ha prestado. Vale, bueno. Messi. Vale, pillamos checkpoint aquí. Me quería quedar enganchado, digo... A ver qué mierda. Pues sí, va a caer algo gordo, ¿no? Eh... Espera, quiero... En el hueco... No. La roca roda justo en... Tomando la forma del hueco. ¿Me puedo esconder a la derecha? Ahí sí que haría un hueco. Algo así. Y luego si esto me deja pasar para la puta derecha... A ver. Lo triggereo desde aquí. Y ahora me voy... Aquí. Y desde aquí... Va a tomar la forma de... Eh... No ha... Vale. Hay un pequeño hueco en el que quizá no me aplasta la puta cabeza. Que es... Aquí. Ahí he visto como que la piedra hacia un... Era... No, era... Era... Ah... Habéis visto el hueco, ¿no? Igual no me aplasta la cabeza ahí. Claro, que va a ser continuar a la izquierda o... O subir por arriba. No veo forma de subir. O sea, porque hay un enganche pero está demasiado lejos. Es aquí. Eso es. Seguro que no se hace así. Pero yo he visto que ese hueco estaba calculado. O sí que se hace así, porque para la izquierda no puedo continuar. Me voy a dar nudo aquí, pues... Esta madera es como que cruje cosa mala. Puedo... Tirar de este hacia... Ejejeje. Listo. Y desde aquí... No, coño. Desde aquí lo podría enganchar con lo de arriba, si llegara. Pero si ahora intento subir, lo voy a tener reparado. Ah... ¿Acaso quiero... ...la piedra que cae del otro lado? O sea, mi misión es mientras cae la piedra... ...empujar. O sea, yo lo he hecho de una forma que no toca, creo. He evitado la piedra, pero es que quiero la piedra haciendo tope por la izquierda. Así que, si hago esto rápido... ...tendría la piedra justo donde la quiero. Que... ...en mi cabeza parte la rama, pero bueno. Aquí supongo que funciona. Entonces... ...hago así. Y se queda la piedra justo ahí. O sea, que había diseñado una forma de sobrevivir, pero no era lo que había que hacer. Y desde aquí sí que podré llegar a eso. Vale. Voy a hacerlo con nudo, a ver si... Porque de todas formas tengo ahí nudo. Vale. ¡Eso! ¡Suscríbete! 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 Ok. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ah, no lo estaba viendo. Joder. Digo... What? No hay nada. ¿Eso se va a caer o algo? Después de pillar el checkpoint... Eh, what the f... ¿Por qué no lo ha pillado? Ah, vale, porque de ahí no se engancha. Tengo que llegar haciendo balancing, sí o sí. Vale. Misión larga de cojones o es que yo soy muy tonto. Y muy lento. Tardos cosas. Probablemente. Vale, necesito un poco más de... Me he pasado de vueltas. Me he pasado de vueltas. Una más y fuera. Nada, ya me he pasado de vueltas. ¿Por qué no se engancha? Se debería enganchar ahí. Me he pasado de vueltas. Voy a bajar más, ok. Nada, ¿me estoy pasando desde ahí no? Tengo muy claro que... A ver. ¿Una más? No, me he pasado. Sí, me he pasado. Puedo dar toda la vuelta y rebotar con una super energía de la hostia. Eh, WTF? Eh, hola. ¿Por qué, por qué, por qué? WTF? Eh, ¿puedo ir desde arriba? Esto no está pensado para ser así, ¿a que no? No. Enganché la cuerda sin querer arriba. Eso es un bug. Si a los ovillos esos no se engancha con... Tirando cuerda. Es que tengo que llegar con la... Inercia del salto. Y no estoy... Atinando con esa mierda. Y tengo que repetir todo del rato. Eh, ¿a dónde quería ir? What? A ver si estaba, joder. Justo encima. Me va a pasar una sola misión en todo el stream. Verás. ¿Qué pasa Blaze? Muy buenas, loco. Ganó, al final... El Unrable para el sábado... Y el Cuphead para el domingo. Gracias a tu voto... No hubo... Empate. WTF? Así que mañana ya tenemos el Cuphead. He tenido que liar una porque el Cuphead yo lo jugaba con el mando que devolví. He tenido que liar una de la hostia. Y voy a tener que usar el Steam Controller y ni siquiera me van todos los botones. Igual que con el Manhunt. WTF? Así que a ver cómo lo hacemos. Pero en teoría está todo configurado ya listo para mañana. Veremos mañana si me acostumbro a los nuevos controllers. No sé por qué no se me enganchaba antes. Tengo unos problemas con el mando que tengo actualmente. Si no hubiera sido por la cagada de ayer... Me hubiera pillado un mando con... Con lo de este mes de Twitch. Es que no se engancha con la cuerda. ¿De qué va este juego? Ah... Pues es justo lo que ves. Son... Plataformas... Plataformas? Bueno... Más que eso, es un juego de puzzles. Que va de... El bichito este. Que está hecho de lana. Y se va desenrollando. Se llama un Ravel el juego. Se va desenrollando. Entonces... Tienes que ir a... Solucionando puzzles y demás. Hasta llegar al... Al final de... De cada pantalla. Vas recabando recuerdos. Porque... Bueno... Vas... Es una movida. Ah... Pero básicamente... Tienes que resolver los puzzles. Mientras... Tienes cuerda. O sea... No puedes... Utilizar toda la cuerda que quieras. Porque es tu propio cuerpo. Y... Vas teniendo mini puzzles y demás. Pensé que era un monito. No. Es un bicho de lana. Y la cuerda que sale de él... Yo lo llamo sus intestinos. Y se los va dejando por ahí. Los va atando en cosas. Entonces... Ah... Utilizas tu propia cuerda que es... Eh... O sea... Tu propio cuerpo que es tu cuerda. Pero tienes un límite. Para... Para utilizarlo. Entonces vas a tener que ir a... Pillando más ovillos y demás. Mierda. Ah... Para... Tener más cuerpo y poder hacer esto. Ah... No he jugado a ese. Así que... No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No me suena. A ver si puedo hacer... El último salto de un off. ¿Por qué no pillo...? Está como muy descolgado ahora. No... No... WTF... El de LittleBig... No he jugado a LittleBigPlanet. Ah... Podría ser. No tengo ni idea porque... Joder... Ahora no hago ni el... No tengo ni idea porque nunca he visto... El LittleBigPlanet. Así que... No tengo... Ni idea. Nada. Necesito más. Sí. 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 ¿What? ¿Eso ha sido un error del juego o qué mierda? Ha sonado súper turbio esa mierda. Ahora... ¿Cómo cojones llego aquí? También podría atar entre la de antes y esta y hacer un supersalto de tonelo por culo. O también puedo atar un nudo y hacer esto así. En plan... En vez de saltando... Llego directamente... What the fuck? Ok. Antes no había hecho esto. Ah... El de PSP... Si es una saca tienes que cancelar el primero. Vale. Y esto se puede... Ahí. Eso es. A no ser que me digas que la historia no tiene continuidad o algo así. Que se pueden jugar sin orden porque da igual o algo así. Ah... Si es una saca tendría que ser el primero. ¿El de PSP es muy aparte? O sea, no sé que la historia del otro. O sea, que tiene historia. Ah... Tendría que estudiarlo entonces. A ver si... ¿La forma esa emulador de PS3 existe? Yo tengo la PS3 y tengo la PSP. O sea... Ah... El de PSP lo podría jugar directamente desde la PSP. Lo que no sé es como... Porque... Cometí un error y compré la PSP serie 1000. Que no tiene salida de televisión así que no puedo comprar el cable para... Para... Capturarlo con el PC y grabar a la pantalla pues... F. Que es así como voy a intentar hacer el World Record del este. Pero bueno. Y luego con el Remote Play... Intenté ponerlo pero no lo llegué a conseguir. Por lo visto ralentiza mucho la consola. Tendría que mirar. No he conseguido meterle el Remote Play pero... Estaré intentándolo. Todavía no llevo ni una pantalla hoy. Y quería terminarme el juego y creo que me quedan... Siete más. Así que hell. Da fuck. Menos mal que... No me ha muerto. A ver si puedo... No se... No se va a enganchar, ¿no? Tengo que... ¿Cómo mirar de agosto? Esperando que rebote... Vale... Ahhhh... Si que es larga esta pantalla. Me cago en su puta madre. Sí que es puta larga la pantalla. Me la he jugado a hacerlo de primera sin saber Y no he palmado No tengo ni idea Mira que la PS3 la tuve y demás Pero me la compré por el Final Fantasy XIII Y por el Modern Warfare 2 Para jugar con los colegas El Final Fantasy XIII me decepcionó Y el Modern Warfare 2, pues sí que le metí caña Pero no he vuelto a jugar un COD así en serio desde entonces Ni Black Ops ni nada No me volvió a enganchar ningún COD Vale, y ahora desde aquí super salto ¡What the f-! Súbete, gilipollas Vale, y desde aquí, ¿qué mierda? Otro super salto No funciona, sí, ok O sea, funciona, funciona, pero ¿a dónde quiero llegar? ¡Ah, vale! Joder, no había visto que brillaba el coso No hacía falta hacer nudo Igual me he quedado sin cuerda por haber hecho tanto nudo hoy Parece principal por la derecha Así que vamos a ver si hay secretillo por la izquierda No, no hay una puta mierda Ok, vamos a ver Oh, el típico puentecillo con candados de estos Amor por siempre, no sé qué Y luego Vi en una cuenta de Twitter que se llama No Context Breach Un candado que era no sé quién y no sé quién para siempre Y luego El mismo año, el mes siguiente No sé quién, no sé quién, bitch Y es como O sea, durar un mes después de poner el candado Eh, ahí está, fin de la pantalla ¿Es super larga esta puta pantalla o es que yo soy malísimo? Más bien lo segundo Bueno, pues digo A ver si me lo acabo hoy Ya no solo no me lo acabo hoy ni de puta coña Sino que igual en el siguiente estreno tampoco Ah, porque todos los juegos me duran como 10 horas más que a la gente normal Y hoy no he estado rajando sin parar, sin jugar Hoy he estado jugando Me he atascado demasiado en una parte tan fácil De todas formas Vale, vamos a ver Cómo se queda el álbum Descarrilamiento Puedes pasarte toda la vida preguntándote qué te espera al final del camino O puedes ir a averiguarlo Es doloroso Coma o punto No, no hay coma ni punto, estoy gilipollas Es doloroso dejar que alguien se marche Pero en ocasiones es necesario partir Muy cierto Y vuelvo a pulsar derecha y es izquierda Lo que vimos en el árbol al principio En el juego parecía la vía abandonada Pero Está justo ahí pasando el tren Con el candado Y lo demás está Todavía Por descubrir Ya tenemos 5 cositas de estos Vamos a seguir parando A ver si encuentro la siguiente pantalla Al menos algo de avance estamos teniendo ¿Qué hora es? Las 7 Todavía tengo A ver si me puedo pasar al menos 2-3 misión más ¿Cuántos secretos he pillado en esta? Bueno, no sé por qué Ah, bueno, sí Tengo que ir desde Fog Aunque creo que no hay más aquí He pillado 3 de 5 Ah, no, sí Hay que ir para arriba Aquí está la siguiente misión En el hoyo Va para adentro Ahí estoy yo En el puto hoyo Vamos a ver Vale, puedo moverse Siempre parece que al principio Es una cinemática Vale, vamos a continuar Con esta nueva pantalla A ver que nos encontramos por aquí No me gusta avanzar muy rápido O sea, casi me ha dejado Un cerecillo por ciego Ojo, rayos Pero bueno Supongo que A ver What the fuck Hijo de puta Ya me ha dado más susto Que todo el Que todo el white day Junto F Vaya mierda de carretera Estas son las carreteras de Bueno, incluso las carreteras de mi ciudad De hecho Las carreteras de mi ciudad Están mucho mejor que esto No jodas No me puedo quejar No me puedo quejar Vale, parecía como si hubiera cosita por ahí Claro que tiene que haber cosita Porque no me da la cuerda Ah, claro Su puta A ver, estoy ciego Dámelo O sea, ¿me van a caer rayos aquí o qué? A ver si puedo No tirarme Diez mil horas En esta puta misión Estaría guapo A ver qué mierda Ojo, se llevan Es la puta poli Que se están llevando a un pavo ¿Se pone turbio el juego o qué? ¿Y esto qué mierda? Tengo que hacer a... La catapulta mortal o algo así Ah, no Acabo de ver el coso Ok Con esto Puedo quedarme ahí Pero claro Lo tengo que poner desde el otro lado No, ya he visto el enganche de esa rama Y ahora desde aquí Llegamos Vale, dice Joder Esto lo tengo que pillar Como es un... Lo tengo que pillar O sea, no se engancha la cuerda Ah no, super salto Sí, gilpollas Vale Desde... Joder Creía que llegaba Con super salto esto Así que primero el nudo Y luego otro nudo No confiaba en que fuera a llegar con esa tensión Pero bueno Vale Vale, y ahora por la derecha ¿Es por la izquierda? ¿Es por la izquierda? No sé si habrá algún secretillo Me voy a tirar sabiendo que puedo volver Nada, no hay nada No hay nada Al menos que ya haya visto No tengo ni idea Vale, pues por la derecha ¿Para qué quiero esto? ¿Para subir por este lado del árbol? ¿No? No hace falta Atar nudo Con hacer así Y hacer así Y ahora es saltar por... Ah, ok Vale Si me paso y me pincho No debería pasar nada Porque soy de lana Pero bueno De hecho he saltado directamente Sin engancharme Nice Para adentro No tenemos checkpoint Todavía no he visto ningún secretillo Y sé que me he dejado Alguno fijo Vidón Que no parece movible Ojo, este sí que parece movible Ah, what? Vale Creía que lo iba a poder arrastrar Pero he abierto la capa Vale, ok Pues voy a pasar por arriba Ah, vale No me llega la cuerda Espera Sin esta cuerda no podemos continuar No hay secreto No aparece Gasto menos cuerdas y voy por dentro Ok, se llevaban a uno detenido Ok, se llevaban a uno detenido Y ahora están Sacando barriles ¿Qué pasa? Que alguien La jodió O alguien quiso quemar el bosque Que aposta o algo así Con todos los barriles Ni puta Y mira Vale, esto está muy claro Lo que hay que hacer No sé para qué Pero hay que subir esto Así que nudo aquí Todavía no sé para qué Pero ese hay que subirlo Nudo aquí Empujar Y empujar ¿Para qué quiero esto? Solo para subir aquí Me parecía tanta altura, ¿no? Vale, barriles Y coso Esto será tirar Abrir esto Y ahora salvarme Salvarme haciendo así Y ahora como me salvo del otro Ah, aquí En el hueco Nada, me ha reventado la cabeza Tengo que O sea Supuse que Que hubiera Que habría espacio Pero no Tengo que retirar Luego el coso A ver, a ver, a ver El LittleBigPlanet Al final me lo ha canjeado Nice Pues lo estaré moviendo Lo estaré moviendo O sea, lo mismo Pero cuando caiga Al segundo barril Tengo que Ah Mover esto Hacia el otro lado Para Poder tirarme justo en la esquina ¿Qué es esto por aquí? Lo voy a hacer Desde una distancia Más grande Que la de antes Vale, ahora caemos rápido Muevo esto Salto por encima Y me quedo aquí No sé que era la Esa aplastada Vale Lo mejor es que se ha muerto No puedo ir por abajo No llego desde aquí Ah, me puedo quemar un poquito En plan ¿Cómo entrar aquí sin...? Tenía que probar A ver si aguantaba un poquito más Para ir por la derecha Pero de otra forma No está abierta Supongo que te van a mover los barriles De la derecha Y me dan acceso al coso Y me dan acceso al coso Vale ¿Puedo salvarme aquí de alguna forma? Ah, puedo empezar esto Vale, ya estoy muerta Es saltar por encima Lo que no sabía hacer Se iban a mover nada más A empezar Saltar por encima Hacia la izquierda Cuando se empiezan a mover O sea Hacer así Y luego hacer mierda Vale, pero bueno La teoría está La teoría está ahí Entonces así Y así Y así Y así Y así Ya tenemos el primero Pero bien ¿Para qué? Esta mierda Era para hacerlo como... Ah, vale Yo lo he hecho como... Más rápido De otra forma Esto era para engancharse ahí Y luego cuando estuvieras aquí Poder volver sin... Pero bueno Sin yo que sé No hace falta Por si acaso me voy a llevar la botella Pues no sé si me va a servir para algo Para subir a los barriles Ok Todo está por algo Esto va a ser un super salto Vale, y si Y de aquí Qué mierda Supongo que... No hay más enganche Pobre ahí Hay que hacer balance Sí, bueno Eso es Vale, ahora Tengo que llegar Hasta esta puerta No lo puedo tirar hacia ojos De aquí Pero necesito la puerta A la izquierda Que ya me está indicando la cámara Como si... En plan Eh, payaso Aquí no vas a volver Menos mal que he hecho esto Vale, estoy haciendo al revés No voy a tener mucha inercia aquí Pero me voy a chocar con el árbol O sea que hay que ir por abajo Lo único que antes me han enseñado el cosa Vale, esto va a ser para subir la botella Que todavía no sé para que la necesito Pero esto es claramente para subir la botella Porque no creo que vaya a ser para un super salto No me sirve para nada Así que necesito la botella del otro lado Vale, necesito la botella De este What the f... La botella con el lápigo Se va a disolver también Necesito pasar la botella Con los cables de arriba ¿Tiene plan de jugar El God of War Ragnarok? Ah... Si tengo que jugar El God of War anterior Para enterarme del Ragnarok No Tendría que jugar El God of War anterior No, no se disolve Ah... Vamos a probar Que esto se va a disolver Ah, no se disolve Había asumido que la botella se disolvía Ah, la mierda What the fuck Había asumido desde el principio Que la botella se disolvía Y lo estaba intentando hacer de otra forma Pero la botella no se disolve Joder Es plástico Resistente a la corrosión Vale, entonces Me voy a morir Porque tenía que haber hecho el nudo por la izquierda Se ha saciado algo Vale, desde aquí Aquí Y la botella de hecho solo era para eso Y ahora Y ahora Super salto Ah, supongo que va a ser tirar los barriles estos Ah, pero como No me dejan trepar por aquí No me dejan hacer Mierda Ah, voy a atar un nudo por si acaso Y voy a hacer Por aquí Es un plástico ya Y bueno, me ha pasado nada muy bien Te hace daño a ti Solo tocarlo No se, yo pensaba que Que se iba a deshacer o algo No puede ver Vale Había ahí un enganche Y con este enganche Tiramos esto Y ahora tengo que saltar por los barriles Que están a tomar por culo Así que Debería desenganchar primero el otro nudo ¿Me va a dar la cuerda para hacer esto? ¿Va está el fondo? No te mueras No te mueras Ok Debería darme la cuerda Y por aquí Eh, secretillo arriba Bueno, secretillo que está en mi puta cara Vale, haciendo el palanquín por aquí Necesito más caída Sin tocar la fibra Nice Esto sería 2 de 5 o 3 de 5 He perdido la cuenta ya Vale, vamos a continuar por aquí Que he estado rajando Y esto no lo voy a poder cortar Efe Ah Tenemos ácido Y tenemos No se Hay alguna Ah, en cuanto he vuelto hacia atrás Ha pasado eso O sea, que sí que había que volver Piedra, piedra, piedra Vale Esto es salvarme de Listo ¿Y la cuerda de dónde sale? Del cuerpo del bicho Va desenrollando su propio intestino What the fuck ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? What the fuck Ah, vale No tengo que esquivar todas las piedras Tengo que utilizar las piedras para pasar hacia la derecha O sea, si tardo mucho Me cae la piedra gorda y me muero Así que esto es Tiro así Y ahora me dejo caer por aquí Y si salto bien Y si salto bien Puedo llegar a la parte de la derecha Ok Voy en maneras de morir Sí Literal Muerte por puto ácido Vale, suficiente Con esta altura debería poder Y ahora me tengo que esconder de la otra Porque me va a pegar un hostiazo ¿Verdad? Ah, no Tenía que quedarme ahí Ok Vale ¿Ya tengo que mover la piedrita esta? No, no me deja Ok, me tenía que quedar ahí Digo, estoy muerto por no huir O algo así Eso ha sonado chungo Eso ha sonado a cadena O sea, ¿se puede subir por algún sitio? No Fijo que me estoy dejando un guo de secretillo Pero no he perdido Vale, tenemos caja Tenemos botón Por la izquierda seguro que se puede continuar A ver Vale, esta no funciona No tendrá energía Y no puedo pasar a otro lado Vale, se continúa por la derecha Pero primero tendremos que restablecer la energía Para subir el bidón Ok Entonces, caja Y con la derecha podré subir aquí Y desde aquí habrá que hacer cosillas Esto va a ser un supersalto Ah, no Vale Pero tengo que subir para algo más Porque la energía ya está restablecida Así que el botón funcionará Ah, tengo que conectar Ok Vale Eso fue rápido ¿Algo más? ¿Algún secretito o algo? Hay un enganche ahí arriba Eh, lo he visto Lo he visto ¿Para qué quiero Subir por aquí? ¿Para qué quiero subir por aquí? ¿No hay algo más? Si hay un enganche aquí Vale, sí que podía subir a la escalera No quería tirarme porque dudaba Que se pudiera No puedo Fuck No quiero conectar todavía lo de la derecha Porque ahí arriba a la izquierda Va a haber algún secretito o algo Pero si no puedo subir a la escalera otra vez Ah, voy a joderlo Tenía que haber aprovechado la inercia Cuando ya estaba arriba de la escalera A ver si puedo hacerlo desde más abajo Para tener más impulso Es el hombre araña de la contaminación ambiental Solo en esta En esta pantalla Y las demás han sido bastante más alegres Fuck Pues mira Si tengo que reiniciar todo Para pillar un posible secretillo Que hubiera por ahí Ah, no lo vamos a dejar Porque Eso va a ser 100% para un secreto Nada más A no ser que Oh, vale Eso está electrificado Este bicho es de lana Supongo No debería morirse De hecho Si empujo esto Ya nago Uy Y luego me subo No debería morirse Por un poco de corriente Ah, pero si se puede quemar Supongo He pensado eso Cuando ya lo había matado Pues mira Me ha venido bien Porque Así Miro lo de la escalera Así Miro lo de la escalera Restablezco la corriente Pero no voy a pasar por ahí Ok Vamos a mirar lo de la escalera A ver si lo puedo hacer Ahora directamente A ver si lo puedo hacer Directamente ahora Vale Ahora estoy encima Y me quedo encima Y si quiero parar un Vale 100% confirmado el secreto Y ahora sé que no tengo Que usar la cuerda Tengo que saltar directamente En el este Así que como sé Como pillarlo Rápidamente Vamos a hacerlo Creo que este No sé si es el 3 de 5 O el 4 de 5 Al final voy a avanzar No hay menos Me tenía que pasar el juego Entero Así Completo 3-4 misiones Al menos Supuestamente De donde sale este monito No te lo dicen No te lo dicen No te lo dicen Es una especie Es una especie de mutación Para la contaminación Y su piel Y diversos en cuerdas No, no, no Te digo que esta es la primera misión Que hay contaminación Y demás Todos los demás Han sido bosques Felices Y alegres Y demás O sea No es nada turbio De hecho La historia hasta este punto Ha sido bonita Ahora empieza La huea turbia Pero ha sido bonita Hasta este punto No consigo suficiente Fuerza Para Joder Tendría que estar En el extremo de izquierda Yo pensaba que Desde la derecha Como pilla más altura Al final Pero O no he mirado A ver si hay algo En lo que me dejé trepar Creo que tengo que aprovechar La inercia Para que llegue el salto Me voy a quedar aquí arriba De un salto No llegaría Oh, sí Sí que ya Llego de sobra Joder Ah, soy gilipollas Ah, vale Ha caído un rayo Justo ahí Tenemos el secretillo Vamos a desconectar el coso El secretillo Aunque muera Se queda pillado Así que puta madre Y ahora Que mierda Ahora Pasar al otro lado Sin palmar Un poco más Vale, listo Ah, me tengo que quedar Si esto solo está pulsado Mientras Digo, voy a tener tiempo límite Para pasar por debajo Pero Voy a conectar esto primero No me deja conectar el cable No, no me daría tiempo A pasar por debajo Y no puedo traer Si pudiera traer No, la caja La aplastaría Yo pensaba que era un juego De contaminación ambiental Y que antes había pasado Por fábricas abandonadas Cementales petroleras No, he pasado por Bosque feliz Bosque feliz Bosque pantano No feliz Lleno de moscas Puta mierda Luego bosque medio feliz Y ahora Puta mierda En montaña Medio feliz Y ahora Cosa contaminada Medio triste Bastante triste Puedo Si no puedo Volver hacia atrás Y no puedo Dejar esto pulsado Con nada Antes de activar La energía Tengo que Ok Antes de activar La energía Tengo que pasar La caja Al otro lado Porque no hay forma De que yo pase La caja Estando encima De la caja Necesitaría la caja Para dejar pulsado El botón Es la única cosa Que Así que antes De activar La energía Tengo que Hacer un Camino Bueno, joder Bueno, al menos No tengo que pillar El secretillo Es que no tengo que Hacer todo lo de De arriba Aquí no puedo Subirse la caja O sea que necesito La caja para subir Pero necesitaría la caja Para dejar pulsado El botón O sea que tengo Que activar La corriente Tengo Para cuando baje De aquí Tiene que estar Activada la corriente Porque no sé Que pueda Oh, eso se queda Activado No necesito Atar cuerda A ver No necesito El supersalto Lo único que se me ocurre Es llevar la caja Al otro lado Para tener Con qué pulsar Y para llevarla Al otro lado Voy a deshacer Esta cuerda Vamos a dejar Esta Ah, es que no puedo Llevarla Con la energía Conectada A no ser que haga así Y ahora Desconecto la energía Estoy gastando Muchísima Cuerda No sé si me va a dar No, de hecho Ya está Prácticamente Sin cuerda Ahora desconecto Esta Ahora desde abajo Puedo empujar La caja Si me da la cuerda Y ahora puedo Volver arriba Y reconectar La corriente Sin necesidad De la caja Porque tengo cuerda Ataba aquí Vale Ok Ahora suelo Manipular el orden Un poco Ah, desato esto Porque si no Y ya no me sirve Si no No me da la cuerda Para Tengo que desatar Primero No, espera ¿Está atado ahí abajo? ¿O soy yo que estoy No sé Voy a dejar No, ¿qué coño? Voy a desatar Lo otro creo que era Lo que estaba atado O no sé No me acuerdo ¿What? Ah, he tocado el suelo Mierda Vale Vale, ya lo puedo Pasar por debajo Creía que se iba a desconectar El cable Pero no ha funcionado Así What the fuck Me he partido El cuello ¿Se te gasta la cuerda? Sí Es su propio cuerpo Es su propio cuerpo Así que Si tira Si usas demasiada cuerda Se te gasta Y no puedes tirar más Porque se Se deshace Está usando su propio cuerpo Para Para avanzar Es la La gracia del juego Si tuvieras cuerda ilimitada Pues Podrías hacer un montón De super saltos Y mierdas Y demás Ah, se me ha olvidado Conectar el cable Por arriba Aunque todavía Lo puedo hacer Por aquí Vale, entonces Ahora Nos activamos Ah, bueno Si Se me ha olvidado Se ha olvidado A ver si no Me parto el puto cuello Ahora Vale, y ahora Uso mi cuerda Para subir Conectamos No, pero Me he retrocutado Uff Casi ¿Puedes subir? Hola ¿Puedes subir? Joder Vale, y ahora Me voy a esperar un ciclo Me voy a tirar desde arriba Sin hacer balancino Nada A ver si Nada, no llego Tengo que hacer balancino aquí Y me puedo morir Es que no No llega Si salta desde arriba ¿Qué puta mierda Tener que repetir esto? Cada vez se le convence Claro Porque se le va gastando Está Está hecha aposta Cuanto más avanzo Menos hilo tiene en el cuerpo Y cuando llega al límite del hilo Se queda tirante Y no puede avanzar más Luego os lo enseño A ver si Tengo una oportunidad Para quedarme sin hilo A ver si tengo una oportunidad Para quedarme sin hilo Por aquí De eso va todo el juego Mira, ya le va quedando Un poquito hilo ¿Veis cómo está mucho más delgado ahora? Si yo ahora por ejemplo Hago así Y me tiro por este lado Mira, cada vez más delgado Más delgado, más delgado Más delgado Más delgado ¿Veis cómo? Ya es sólo Prácticamente un alambre Ya no llega más No llega más porque Si se desenrolla más No puede tirar más Lo intenta pero no puede tirar más Si se desenrolla más Pues se quedaría sin cuerpo Así que tienes Tienes un límite de cuerda Ahora Nos volvemos a meter Los intestinos Para adentro Y ahora está un poquito más Gordo ¿Empujo la caja ya? No, no Ha recuperado la cuerda Así que está un poquito más gordo Está guapo Sube, sin vayas Sube, sin vayas Sube, sin vayas Sube, sin vayas A ver si puedo hacer esta senda Para dar pena Si que me podía tirar desde arriba Vale, pillamos Checkpoint Nice Me gustaría mirar Si arriba de... No va a ver nada Vale, y ahora Que mierda Que mierda A ver que miro Uff Debería pasarme al menos otra misión No estoy avanzando en nada hoy Hay un secretillo ahí debajo Justo debajo mía Tenemos otro recuerdo Está la madera deteniendo a uno Y ya está ahí con Las manos en la cabeza en plan Hostia, que puta va Secretillo Creo que con este va en cuatro Quizá ha completado los cinco En esta misión Vale, ¿para qué necesito ese enganche? Ok ¿Será que tengo que subir el casco? Todavía no sé para qué, pero... Se puede hacer esto Si quiero subir el casco Conectado a las tres zonas Hay que subir el casco FIFO Hay que mover la rueda ¿Esa? Ni idea Vale, ¿para qué quiero el casco aquí? ¿Para llegar? No Ah, vale Para saltar luego Desde la oruga Del... Del coso Nice Las personas han dado hasta cuenta Que el cliente no te complobes Es real Y la contaminación Aquí parece como Un hecho puntual Alguien la cagó Con un camión O algo así Y... De hecho En mobs que al principio Se lo han llevado detenido Al final de la misión Nos... Nos dirán Que... Que pasó aquí Porque... Oh No, no me llega la cuerda Por poco No me llega la cuerda Por poco Si se pudiera desenrollar Un poco más Pero se está deshaciendo El cabrón Ah... Vale Necesito esto Para subir Hasta ahora Parecía todo el mundo feliz En su bosque Y demás Supongo que Van a contar la historia De como Les jodieron El puto bosque bonito Ese Y demás O sea Al final Si que va a ser Un mensaje Del rollo Que estáis diciendo vosotros Con un nudo menos llego No Con un nudo menos No llego Chernobyl 2.0 Esta misión Si Esta misión Es puro Chernobyl Está todo el río Y todo el bosque He hecho Una mierda De hecho Más que un río Es la pura contaminación Eso Charcos de De puta basura Ah vale La rueda es para Volver a subir Aquí ahora Una vez hecho esto Mierda No se puede empujar No se puede empujar Vale hay que deshacer Todos los nudos No necesito De acuerdo ya Porque no necesito Subir nada Y puedo subir Sin Sin supersalto Creo Si Vale Era deshacerlo Todo Ahora si que debería Llegar Eso es Ah vale Se puede Va a haber que Enchufarse arriba Porque estoy viendo El hilo Pero Desde aquí No puedo Va a haber que Hacer algo Con la Con la máquina Puedo empujar esto Si 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 puedo Vale Para que quiero Empujar esto Porque igual Lo tengo en la altura De mierda Ah para hacer Un supersalto Porque tiene dos enganches Que hay a la derecha Nada Vale Tiene dos enganches Es para hacer un supersalto Esto Y llegar Al Al control De arriba Entonces Uno por aquí Uno por aquí Y ahora puedo supersaltar Hasta esto Y ahora Vale Puedo seguir subiendo Y tenemos más cuerda Ah bien Sé que hay Una palanca Por abajo Quiero la palanca O quiero Así Porque para arriba No se puede Para No Lo de la palanca Va a ser para mover El Este Pero por la izquierda No aparecería Ya ningún secretillo Por aquí Que es la palanca Para mover La asiento Vale Esto se va a hacer Así Eso es Ahora lo de abajo Primero Y ahora Si hago así ¿Atonu? O lo puedo Puedo tirar Sin atención Y ahora Vamos a liar Supongo Toma Hostia Vale No era para mover La La grúa Entera Era solo para mover La pala Y deshacer el camino ¿We smart? Yo Yo no smart Antes me he tirado En una cosa súper fácil Y me he tirado Un buen rato Yo cero smart Pero cerísimo smart Vale Ahora supongo Que si Deshago estos nudos Porque me va a faltar cuerda Vamos a deshacer Todos estos nudos Vale Y vamos a tener Más cuerda Por aquí Sería un palante A ver A ver Que me espera Por aquí Está todo En la mierda Estarían construyendo Algo O yo que sé Se les fue Se les fue De la mierda Seguro que No No hay Digo Seguro que hay Un secretillo Por aquí abajo Se está moviendo Solo ¿Final de la pantalla? Creo que sí Está moviéndoselo Ahora mismo Ahí está No ¿Qué dices? ¿No te lo llevas cuervo? Que te veo venir Se lo llevo No Qué hijo de puta Era el final de la pantalla Ahora tengo Se lo ha llevado el cuervo No Todavía no estoy moviendo Ya Igualmente es el final De la pantalla Se ha llevado el cuervo De mierda Mi mierda ¿Cuántos secretillos He pillado? 4 de 5 Me ha faltado 1 Pues no lo he visto Vale pues Llevamos 2 misioncillas Hoy Y son todavía las 8 Así que A ver si me da tiempo A otro ratón más Que si hubiera ido Más rápido Igual me daba tiempo A completar el juego Pero bueno ¿Cuánto es suficiente? No pero antes Ah no puedo No puedo ir todavía Al cuaderno Porque al no recuperar La pieza esa No se habrá desbloqueado Lo siguiente Así que para Para desbloquear Lo siguiente Que ha pasado En el pantano Este radioactivo Tochungo Tengo que Continuar la siguiente misión Vale ¿Cuánto es suficiente? Vamos a esta Voy a aprovechar Para beber algo Eso está en ¿En qué idioma está eso? No sé qué No creo que sea alemán Creo que Yo que sé El puto cuervo Ok Que vaya bien Muchas gracias Por haberte pasado Loco Vale Por aquí Ojo Ese Se me hace familiar El colega ese ¿Es Sarkozy o algo? No sé Tiene una Con la cara Aburrase de más Se me alza hasta familiar Vale No se parece una mierda Pero yo que sé Es un político Algo Por Por Los aires Que se me da el colega Aquí tengo que empujar Alguna piedra O algo Sí Esto Por Los aires Que se me da el colega Debe ser el típico político Que ha dicho Sí, sí Todo bajo control No sé qué Vamos a salvar el bosque De ser Pagados impuestos Hijo de puta Algo así Vale Ok Ahí te puedes enganchar Pero voy a mirar Antes por abajo Vale Algo tiene que haber Porque Casi está Está la hueá tuturbia Algo tiene que haber Algún secretillo Ahí por abajo Seguro Algún secretillo Ahí por abajo Seguro Pero bueno Vamos a ir por aquí De momento Hasta que sepa Qué mierda Porque igual Podemos hacer algo Por aquí Se destruye esto Y luego Podemos no tocar El El ácido O algo Hostias Pues me estoy dejando 100% Un secreto Por el otro lado Pero Tengo que acelerar Ya Pues ahora lo vamos a mirar Tengo que acelerar Que no estoy avanzando Que no es mi política Dejarme Cosas por investigar Así que lo voy a mirar Ahora A ver cómo se hace esto Es que desde aquí Voy a tocar el puto ácido Necesito la cuerda Súper corta Necesito la cuerda Súper corta Nada Necesito mover el vidón Hacia la izquierda Y no lo puedo mover De ninguna forma O necesitaría tirar algo Que flote desde arriba Para mí Que lo de la izquierda No lo voy a poder investigar Hasta que no baje El nivel del ácido O tenga algo Que flote Para llevar hacia la izquierda Así que estaba haciendo bien Antes en continuar Creo No estoy Del todo seguro Vamos Ahí no se puede hacer balanciones Así que no se puede llegar Bien La piedra Si puedo tirar la piedra Si conecto esta Vale no Vale no Por la de la izquierda Es tirando la piedra esa No No ¿Qué dices? Fuck Quería hacer un super salto Hacia la piedra Porque la piedra esa Se puede tirar Pero vamos Si se puede tirar Se queda el nudo hecho Ah no Vale Está así Pues ya no puedo llegar a la piedra Ese Solo puedo continuar Si era con la piedra Si era con la piedra Pues ya la jodido Vale la derecha Tengo más Para engancharme Definitivamente Me estoy dejando Abajo a la izquierda Un secretillo Pero no he visto La forma de hacerlo Así que No me voy a quebrar la cabeza Cuando vaya por el 100% Ya pillaré Todos los secretillos Vale entonces Me tiro por aquí Tengo Necesito Una altura más baja Pero sin quemarme Una altura más baja No tiene cuerda Para bajar más Creo que me queda sin cuerda Así que si Si me lanzo aquí Ah no Si que tengo cuerda Pues no quería bajar más Por algún motivo Si tiene cuerda En sobra Uff No veo No hay ningún enganche Tengo que llegar Por pulo saldo Espera Espera Por si acaso Ah no Puedo tirar Hijo de puta Quería usar esa piedra Para atar un nudo Y mirar que había por debajo Porque se puede mover Lo otro Pero No, no Habas que empezar De aquí Está un poco lejos Vamos a intentar Hacer esto rápido Ok Necesito más inercia Eh Mucho mejor Mucho mejor Ah, ¿puedo tirarlo de abajo? No Vale Eso era lo que quería mirar A ver Simplemente hacer así Y quedarme al otro lado Ok Eh Era para un secretillo Nice Pues bueno Si me he dejado antes algo Ahora a lo mejor Pensar con otro Vale Eh, eh, eh Muerte Hay muerte Se me va a caer un pedro Enorme encima Vale Vale Hay cosa de electricidad Y cosa de electricidad Aquí tengo que hacer un Super salto Vale Y por aquí Ok Y pediamos cable directamente Que mierda Está recordando Está el operario ahí Con la Están Ok Está destruyendo documentos ¿Qué es? Alguna empresa que estaba tirando vertidos Ahí en el bosque La liaron Pardísima Y luego dijeron Eh, nos van a trincar Vamos a destruir Todos los documentos Para que no nos trinquen más De lo que nos van a trincar Ya Y está lleno de cucarachas Por abajo ¿Me matan? Hola Sí que me matan Su puta madre No me lo he pillado O sea, tengo que hacer esto Asumo que tengo que descontar La Porque la La pica papel Si se me va Ah, puedo mover la silla también No sé, como veo el El alargador enchufado No, no se va a abrir Y me va a destruir esta mierda Hay que ir por arriba Si voy abajo Me comen Las putas cucarachas ¿Cómo la hago para empujar la silla? Ah, las asusto con el Ok Nice Y ahora puedo empujar la silla Pero Ahí vuelven a salir Así que ahora tengo que dirigir esto Ahí A ver si puedo Nada, tengo que dejarlo así Vale Y ahora tengo que tirar esto Pero tendría que Tenerlo más a la derecha Ah Y solo se queda pulsado Mientras estoy yo Pulsando Ah no, va por tiempo Ah no, que lo he vuelto a pulsar Vale Nada Mientras de que me coman Subo Y esa caja fuerte por dentro No la he podido investigar antes Vale, listo Ah, esto Vale, para salir va a ser tirar de esto hacia afuera Pero estoy viendo que hay un enganche al otro lado Así que va a haber un secretillo arriba Pero no puedo llevar A no ser que me suba desde aquí Y luego aquí Y luego haga así No, pero No tiene mucho sentido Ah, espérate What the fuck Que me puedo llevar esto ¿O qué? ¿Para qué es eso? Espérate Que me muero Si está es por algo Y por arriba no parece que haya más camino Va a haber que llevarse esto ¿O para qué coño es? Es para No, es para Tirar de esto y que automáticamente suba la puerta Porque no voy a tener suficiente fuerza Si lo tiro por el otro lado Pero tendría que desatar este nudo No, entonces no tiene sentido Si me dejan tirarlo por uno de los dos lados puedo A ver O es simplemente para que se quede arriba Porque desde aquí no lo puedo pillar Y no lo podría tirar por el otro lado Para que me suba la puerta O sea, es simplemente para dejarla O sea, tiro de aquí para mantener la tensión de la puerta abierta Y anudo aquí Simplemente es para mantener un poquito de tensión Ok Vale, ya soy desde el otro lado Yo intentaba aplicarle más fuerza Pero no hace falta Con que me abran un poquito me sirve El puto cuervo Ah, se está llevando mi cosa Vale, esto lo recuerdo Es de las pocas cosas que recuerdo del canal de Serks Recuerdo los rayos Así que tienes que pasar con el ciclo bueno Esto lo he visto en el canal de Serks En su speedrun Esto se lo he visto hacer Vamos, que era básicamente esto Lo iba a ver Con la primera muerte lo iba a ver ¿Aquí estoy bien? No, no Sí Izquierda o derecha Ok Vale Vale Vale, eso no puede Por eso atenudo Menos mal que lo hice Necesitamos esa cuerda Y luego es por la derecha Joder Ah, que me muero Ahora Un poco menos Nice Y aquí pillo el checkpoint Y de hecho podría Saltar Pero no lo quiero para nada Quizá al otro lado de la parabólica Haya un secreto ¡Ja! Let's fucking go De puta madre Vale, entonces Vamos a esperar el ciclo Está clavado el ciclo Está clavado el ciclo Nice ¿Rallo? Uf Ah, justo he saltado He hecho eso de purísima coña Porque el rayo me había trincado Pero justo estaba saltando No hay que Pensé que había que Girarla Por si acaso voy a atar un nudo Aquí No, no Ok Igual sí que debía haber atado un nudo No, ahora no Deja ¿Dafuck? Ok, no estoy muerto ¿Verdad? Nice Ahora tengo el checkpoint Ahora ya me da igual Asumo que tengo que tirar esto Asumo muy fuertemente Eh, pero lo voy a Ah, para ganar altura Ok Vale, vale, vale He asumido muy fuertemente bien Y aquí pillamos más Esto va a ser lo típico de Ah, está altísimo No sé Si se me oye Voy a bajar un poco el juego A ver si luego me acuerdo De volverla a subir Porque esto está altísimo Aunque le haya bajado Sigue estando altísimo Ok No veo ningún enganche No veo ningún enganche Ah, ahí veo uno No lo he visto antes Hay un secretillo justo encima ¿Cómo pillo esto? Me voy a quemar ahí Hay un secretillo justo encima Lo acabo de ver Déjame pillar esto Me voy a quemar No sé cómo pillar el secretillo ese Porque no me deja saltar desde aquí En plan, no me puedo subir del todo No sé cómo pillar el secretillo ese que había ahí arriba Me lo estoy dejando Lo he visto, pero Quizá ahora Podamos caer desde arriba o algo Porque si no No tengo idea O desde aquí quizá pueda subir a la izquierda Pero no hay para engancharme Nada, vamos a ir hacia arriba Vamos a ir hacia arriba Así que se debería poder Oh, no estaba atento Fuck No estaba atento ahí Qué mal Vale, es que esto va a ser muy lento Esto va a ser muy lento Sí, hasta que descubra cómo se hace Voy a tener que estar A ensayo y error Y se tarda mucho en llegar a donde estaba ¿Me puede enganchar ahí? Sí Esto es checkpoint Esto es checkpoint Nice Es tirarme desde arriba En cuanto está encima de Del cosa Eh, what? ¿Por qué? What? Que galo Joder Lo único que si no lo tengo en cámara Tendría que Tendría que calcular Cuando voy a estar más o menos cerca Ahí tengo otro checkpoint Sería tirarme desde aquí Yo creo, ¿no? Ya estoy tan a la izquierda Como estaba antes Vale, y si desde aquí Hacemos rappel No, estaba más a la izquierda Está mucho más a la izquierda No puedo hacer rappel Desde aquí No me da tiempo ¿Y desde abajo? Desde abajo sí Vale, es más asequible ahora Desde aquí sí que podría pillarlo Nada, aquí subiendo me voy a morir Porque me va a tocar el Mmm Con un salto desde aquí Quizás Oh, me puedo enganchar desde ahí Nice Lo tengo, lo tengo, lo tengo Vale, ahora necesito Necesito ir al cam No Bueno, tengo el checkpoint Ya tengo el secretillo Ahora necesito el camino Que eso está pendiente del secretillo Que es subir por aquí arriba Pensé que me iba a aplastar Pero Oh, entiendo Ok Y ahora si puede enganchar Menos los cables Podría subir ¿Algo que hacer por aquí? No De hecho Coger el secretillo Forma mucho más fácil Oh, entiendo Vale, ya sé Es por la derecha Pero ya sé lo que pasa Por suerte el checkpoint Sigue estando aquí Nada, y no puedo ir saltando Tengo que ir por arriba Tengo que calcular bien El retroceso Vale Vale Solo he pasado el timing No he podido atarlo Fuck No me da tiempo de atarlo No me da tiempo O sea No puedo pillar el ovillo de arriba A ver Si pudiera atarlo Podría hacer super salto Si pudiera atarlo Podría hacer super salto Pero no me da tiempo Y no me da tiempo A pasar por debajo tampoco No lo puedo empujar desde aquí Oh Entiendo Ahora lo dejamos No te mueras Lo dejamos pillado ahí Y ahora sí que podría hacerlo Porque se va a quedar pillado Con el realce Nice Entonces ahora Tenía que haber No tiene suficiente tensión Vamos a Tirar de la puta Puebla Ahí Y ahora sí que la tiene Eh no No me deja salto What Debería dejarme saltar Porque si no ¿Cómo pillo la de arriba? A ver Debería dejarme saltar Que raro Vale ¿Y qué mierda Quieres que ahora? Solo dejarlo atado Y quitar el otro El otro Coso por el otro lado Y ahí ya me dejaría saltar Quizá Pero esto ya no lo puedo quitar No hay forma de empujarlo Porque no cabe el bicho Porque no quiere No quiere agacharse Eso está súper alto todavía Y entonces como mierda Si no puedo hacer Súper salto Como mierda Subo Es que esto Claramente es Para hacer El salto Ah no tenía What No tenía el nudo Hecho Por eso no No me dejaba Yo creía que tenía El nudo Hecho Joder Ya decía yo Yo creía que tenía El nudo Hecho Ya me parecía Extraño Desde aquí Y por arriba Martillo Hay que tirar Algo Eso es Hay cucarachas Bien El cuervo se lo ha dejado Por fin O sea que esto es el final De la pantalla No sé que me vuelva A joder el cuervo A ver que recuerdo aquí Que le ha metido Un puñetazo El político Al otro político O el empresario Autocorrupto Al otro empresario Autocorrupto Vale Este supongo que Será Sacar el cajón Y luego Trepar No me daje no me da La cuerda Vale Vale ¿Y esto para qué Lo quiero? Ah ¿Es un agujero? Para pasar Al otro lado Eh Pero me estoy dejando Cosas por la derecha A mí no me jodas ¿Qué hay por aquí abajo? Parece que nada Ok Debe ser un secretillo En la caja esa Eh No sé por qué ha saltado No le he dicho Que hiciera eso Pero bueno Hay que pasarlo Por arriba Hay que pasarlo Por arriba Por aquí Entonces hay que Atar nudo aquí Y hay que hacer así Y ahora con la polea Así que puedo levantarlo Y ahora se queda pillado Y con esto Puedo Por fin Se va la corriente Y aún así El sonido ambiente De esta pantalla Es tan alto Que Si lo Si devuelvo el sonido Como lo tenía antes No se va a oír uno Mierda Igual lo he tenido Todo el rato Demasiado Y ni siquiera Me da cuenta Luego ya lo editaré En youtube o algo O sea Se ha ido la energía A tomar por culo Mierda Y con la energía afuera Mi muerte está asegurada Y no tengo checkpoint Así que tengo que repetir todo No Si tengo checkpoint Nice Tengo que asegurarme De quedarme por encima De la plataforma Por fin Completamos otra misión Y ahora sí que vamos a saber Qué pasó con Con toda esta zona Porque vamos a poder ver Si no viene otro cuervo Una erraña Vamos a poder ver Las fotillos Y los recuerdos Y demás Y algo me dice Que este juego Está inspirado En alguna historia real O algo Así que Veremos a ver Ya tenemos El sexto pozo A ver A ver Tengo un ratito todavía Para hacer alguna misión más ¿Cuánto es suficiente? Al final Los salvadores Eran saqueadores Hicieron promesas vacías Envenenadas Ahora los jóvenes Emigran al sur Y los viejos Se quedan atrás Para curar Las heridas Los salvadores Eran saqueadores Mmm ¿De qué me sonará esto? Vino el político De turno Dijo Vamos a hacer No sé qué No sé leer El Grunstangsofter Catastrofe Ese No sé leer Ese idioma Así que ni puta idea Pero lo típico Viene el político Dice Vamos a hacer un vertedero Aquí Porque es tanto guapo De cosas radiactivas Y luego Se te fue a la mierda Y a la mierda O sea El bosque En el que Vimos a A la gente Esta Desde el principio Y demás Esto es lo que Le pasó Al bosque O sea Básicamente El juego Este está Contando La historia De cómo Destruyeron La infancia Y la juventud De cierta Gente Que vivía Ahí Hostias Con el hambre Con el hambre de espino Los peces muertos Por la contaminación Esta última imagen Uff Ok Se pone interesante La mierda Se pone interesante La cosa Hostias Yo pensaba que iba a ser Un juego De puro Happy Ahí Todo felicidad Sin mayor complicación Pero Se ha puesto turbia La cosa Así que te van a contar Alguna historia Más seria Vale La última que he hecho Era Esta de aquí arriba ¿Verdad? Pero todavía hay otra Más arriba Aún En el 8 4 o 5 secretos Encontrar Me habré dejado El del principio El que estaba Por debajo Que no Ah no Espera Hice esta Vale ¿Se puede continuar Por aquí? Si Joder Con la mierda Lámpara A ver Lámpara No voy a llegar Fuck F Ah Se puede continuar Por la derecha Pero arriba Parecía como que Iba a haber algo ¿No? Y tanto que me estaba dejando Ah no 5 de 5 secretos Encontrados ¿What? Pero yo aquí Nunca estaba ¿Cómo que 5 de 5 secretos Encontrados? Ah si La de montañismo Si que la hice Encontrar los 5 secretos ¿Eh? Vale Esto En todos los juegos De hecho Antes se han nombrado Little Nightmares En el Little Nightmares A pequeño Pequeña referencia Hay un logro Que es tocar Todas las notas del piano Aquí lo habrá también Si estuviera jugando La versión de Steam Se hubiera activado Pero como no la estoy jugando No tengo ni idea Voy a mirar el banco Que tenía Para engancharse No sé si lo puedo mover No, no lo puedo mover Una guitarra Vamos a investigar Por aquí abajo Supongo que la misión Estará Por el otro lado ¿Esto qué va a ser? La última misión La última hoja Que está cerrado No puedo acceder a esta No sé Vamos a ver Vale Supongo que Va a ser Desde el otro lado Bueno Ahí a la derecha Del todo Ya sé que tengo Una misión Vamos a Seguir subiendo Entonces Aquí La carta Que es la siguiente Y aquí Me quedan Cuatro misiones Esta Las tres de la derecha Y esta de aquí Ok, puedo mover ya Todavía no Ahora sí Hay madridistas Al fondo Hay ciervos Vale Vamos a ver Que nos encontramos Por aquí Voy a intentar Un poco más rápido Sé que No lo voy a cumplir Pero bueno Vale Cuerda Esto se rompe Oh Y tanto Ahora estoy muerto Así que se rompe Así Bueno Tenía curiosidad Por ver Que pasaba Vale Esto va a ser Para super salto Y esto va a ser Para tirar esto Hacia Arriba Cuando esté Fuera de la No No porque está Enchufado Con lo otro Así que va a ser Para algo más Supongo Para cuando tire Esta madera Hacia el otro lado Para que se quede Ahí enganchada Si pongo Cuerda Más cuerda Eso es Cuerda Cuerda Y ahora Y ahora Si subo Debería poder Vale No No pero si hago esto Vale Si 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 Lo ato Desde aquí Y ahora Si me da la cuerda Puedo dar toda la vuelta No pero no Si no tiene tensión Si no lo ato Desde allá Y como está No está atado En O sea Quiero atar desde aquí Al Pero como estoy teniendo Que dar toda la puta vuelta No No pilla Ninguna tensión Tengo que desacertar Esta vuelta De mierda Eso No 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 Ahora Ahora Joder Lo que llevo queriendo hacer Desde el principio Y ahora Tengo que subir Desde aquí Pero ahora No puedo subir Desde aquí Bueno Porque no puedo usar Mi propia cuerda Para Ah bueno Pero puedo hacer esto Ato aquí Ato ahí Y super salto Vale Las escenas Sin querer Sorre Se me fue el dedo Tengo la idea Cambiar las escenas Activo Ah Vale Por aquí Suena una vespa Un moscardón O algo ¿Qué es eso ¿Qué es eso del fondo? What Ah es un ciervo Joder Parecía Juega sin par Por un momento Parecía Juega sin par Los cuerpos Me van a puto comer Juega Tengo que correr ¿O qué mierda? Sí Me comen Ah Pues No podía Ni siquiera trepar Así que yo pensé Tengo que caer Del otro lado Supongo Ah y cada vez Que venga un cuerpo Me tengo que esconder aquí Para que no pueda trincarme Ahí está Veamos ciclo De cuerpo No sé Cada cuánto Viene Ahí está viniendo Uno No puedo tirar De Creía que he podido Tirarla A ver Cómo se hace Esto ¿Puedo? Vale Voy a asumir Que no puedo Desenterrarlo Porque me van a matar Uff No he llegado al cubo Tengo que hacer Palanca Sí o sí Para ganar velocidad Tengo que hacer Palanca Sí o sí Para ganar velocidad No ha sido suficiente Vamos a ver Cómo se hace Esto No No Por arriba No Por arriba No Que te voy a comer Vale Es para esquivar el cuervo Justo cuando viene El ataque En el cubo No puedo mover el cubo Así que Y aquí el ciclo Es Vamos a traer Eso Son dos Y tres No Son dos A ver Uno Dos Debajo Tengo justo El checkpoint Tengo que Ver cómo se hace Hasta abajo Y no se puede Creo que Tengo que dar la vuelta Voy a repetir esto Cada vez Hasta Conseguir eso Aquí voy a esperar El ciclo De dos Uno Ahí Uno No Coño Que sé Que Me la van a liar Uno Dos Y ahora me meto Por aquí Uff Quería que me trincaba Y ahora tengo checkpoint Así que me la suda Eh Quería que me trincaba El hijo de puta Vale Esto va a ser con supersalto Tengo que Atar uno A esconderme Uff Atar el otro A esconderme No A esconderme ya A esconderme A esconderme A esconderme ¿Hay algún secretillo Por atrás? No aparece Y ya está Vale Nice Hemos conseguido pasar Los cuervos culiados A esto Va a haber que subir la caja O lo que sea Está Hecha la aposta Tarde nada Vamos a ver Si hay algún Secretillo No No tenía pinta Vale Entonces Hay que subir la caja Aquí no voy a poder Engancharlo Así que Hay que Hay que subirla En plan En zigzag Va a ser eso Ahora Supersalto Más enganche Más Nudo Y luego Subirla al otro lado Ok Vale La tengo que dejar arriba Antes de hacer el siguiente enganche Espera La tengo que subir Ah La puedo subir por arriba Yo lo iba a hacer de otra forma Pero si está esto aquí Se la puedo Mierda Que se me cae A la mierda la caja Como no me da la cuerda Para Sí, sí que me va Todavía no sé para qué es la caja Solo sé que Me están pidiendo claramente Que la suba La tengo que subir hasta aquí arriba Vale He hecho muchos nudos No sé cuánta cuerda Me vaya a quedar Hoy he tirado Necesito Sigo necesitando Voy a hacer un nudo aquí Por si acaso Es que no sé qué he tirado Así que Oh, vale No necesitaba subir la caja hasta aquí O O sí Para tirarla a esta No sé Pero ahora la tengo que bajar otra vez Lo he desechado demasiado rápido No, está bien Claro, porque si no No me daría la cuerda Así que ahora deshago este Vamos a tirar La caja Y ahora puedo Hacer un camino hasta Aquí Y seguir moviendo la caja Hasta Vale, ya sé para lo que es la caja No, no tiene tensión Tengo que Atarlo por la parte de abajo De la lámpara primero Ok Muy listo Pero así no va a pillar tensión tampoco Ni de coña, ¿no? O sí Parece que sí 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 que pilla Ah, está rígido Porque es un cable de... Ok, ok, ok Es un cable rígido Por eso sí que pilla La tensión suficiente Y ahora con esta caja Que Fíjate tú La tontería Eh Si Si me pudiera Pudiera mover En las tres dimensiones Tiene cajas iguales al fondo O sea Era mucho más fácil mover las cajas del fondo Pero bueno Ya que sé El juego es así Vale, vamos para fuera Más cuerda Ok Va a haber que descalzar esto Para que se mueva La maquinaria Pero no voy a tener suficiente fuerza Ni de puta Coña, hay que hacer algo más A ver ¿Cómo me dormí con el steam de fondo? ¿Avanzaste una banda? Nah, no avance nada Si... ¿Qué ha avanzado? Tres misiones nada más Y llevo tres horas y media He avanzado muy poquito Muy, muy, muy poquito Yo quería terminarlo hoy Pero me quedan todavía Esta y otras tres misiones Y me queda Una hora máximo de directo Así que Se me va a ir a tres streams Un juego que se supone que dura como Ocho horillas Soy muy lento Repito de que lindo El mensaje es lindo El 2 no lo jugué aún Yo tampoco He visto Vi al Al que me lo ha canjeado Seis Meister Hacer el speedrun de esto Y mientras lo veía Pues no me entraba mucho Porque era un speedrun Y ahora que estoy viendo Un poco De que va el tema Está guapo Vale, vamos por aquí Tengo por izquierda Para continuar Seguro que me estoy dejando Algún secretillo Para que Derecho No Creía que había visto uno ahí Camino por izquierda O camino por derecha Este gancho Se va a mover O algo Sí que se mueve Eh, hay un secretillo ahí arriba Lo acabo de ver Lo que no sé Es si se podría pillar desde aquí Lo dudo Pero justo encima del gancho Lo estáis viendo Que hay un secretillo ahí Ah, pero puedo tirar esto O sea que es por No, no, no Yo quiero Quiero ir a la izquierda Esto es para continuar O sea que el camino de la izquierda Secundario Es el que me lleva al secretillo A ver, a ver, a ver Ok, muchas gracias Por haberte pasado, loco Espero que vaya bien, loco Muchísimas gracias, tío Vale Eh, esto es lo secundario Así que Vamos a echarle un ojo No, no he llegado Fuck, pinche A ver Vamos a hacer el balance De aquí Ahora que he visto el secretillo No puedo desverlo Ok Va a ver cómo ver Alguna cosita No, hacia aquí no es O sea, tengo que tirar esto Para el otro lado Pero, ¿por qué? A ver, ¿qué hay que hacer aquí? Para subir al A la mierda Dime que No respawnea Esto es para subir al otro lado De A la otra Bombilla En plan, saltas Y te enganchas a lo de arriba Pero si tengo que Rehacerlo todo No me renta, eh A no ser que empieces De arriba del todo Vale Ahora sí Sí me renta Lo único que la altura Me sigue costando Me creer que vaya a llegar Pero bueno Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo A ver No he llegado Ni de puta Coño No he llegado Ni de puta Coño No podía controlar Por aquí Ni hay otro más Uy Está claro Que esto es así Pero O hay que tirarlo Para Voy a hacer Una última prueba Y si no Le dan por culo Sé que el secreto Ya está arriba Pero igual Hay que tirar eso Para Hacer algo más Porque ¿Qué hay abajo? De abajo Vengo O sea Debería saberlo Pero bueno Espera Yo aquí no estuve O sea O sea Que sí que hay que tirar Eso Abajo ¿Por qué me salte Todo esto? Hay aquí como Dos caminos Que no he investigado Lo he hecho De una forma Que no era O algo Mira Le dan por culo Que estoy tardando Un huevazo Sé que hay un secretillo Arriba Y se tiene que pillar Haciendo todo ese lío Pero No sé No sé Vamos a caer por aquí Y fuera Ya Ya me haré un 100% Ya me haré un 100% Esto no tiene mucho sentido Esto sí tiene sentido Porque ahora sí que puedo hacer El super salto Vale Y ahora Atamos esto Atamos esto Yo creía que me iba a morir Y el cubo contiene Nada Cubo Simplemente lo necesito Para continuar Pero yo Quiero saber Que hay abajo Estaba claro No lo había visto Cuando Cuando he visto antes Vale Pues no pillamos el de antes Pero pillamos este Algo es algo Ya más cuervos Me voy a tener que tapar Con el cubo O algo Ah no Voy tapado Con el cubo Directamente Ha sido buena idea Ha sido buena idea Pensaba que iba a haber Que pararse Pero Cada vez que te atacaran Pero Y meterte bajo el cubo Pero puedo arrastrar el cubo Directamente Nice Vale A ver que Que hueá Por aquí Esto se va a romper No Espera Espera Hay como un enganche aquí En plan Como diciendo Si lo rompes Vas a poder Hacer algo por debajo No Ah si 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 Tengo que investigar esto Para que quiero esto Para que quiero este palo A ver algún secretillo por arriba O algo No se Yo he dejado ahí Atada la cuerda Mira hay un secretillo justo ahí arriba Lo acabo de ver Vale ya acabo de ver Una Por los árboles hay Mierda Me muero Por los árboles hay camino Y Seguro que Se activa desde Ah no Estoy justo a la derecha El todo Espera Si puedo hacer un super salto Quizá No No llego Ok Vale 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 Entiendo Vale ¿Y esto para que lo quiero? No me va a permitir Subir Esto es para continuar Yo no quiero continuar todavía Yo quiero el secretillo Que he visto por atrás Está Justo ahí Encima Del árbol Y esto Va a tener que ver con Oh Ahora se queda roto eso No me jodas que ya no puedo hacerlo Porque he roto todo el Coso Porque seguro que eso era para algo Vale Pues ese secretillo Tiene Que ver con Con el hielo destruido de abajo Estoy casi seguro Pero ya no voy a poder hacerlo Porque he roto por detrás Y he guardado Por delante Tengo checkpoint Así que GL Otro secretillo Que tengo a la vista Y que me lo dejo Y ya van dos Ya van dos En esta pantalla Vale Ahora movemos esto Joder A ver A la derecha A la derecha No Se ha Desconectado Jefe Joder Joder Su puta madre Ya era hora, joder Vale, nice Vale, y ahora aquí Deshacemos este Y lo subimos por aquí. Todavía no sé para qué, pero... Está claro que hay que hacer esto Vale, para ganar altura, para salir por aquí Me han... Ah, no, vale, no estoy muerto, digo, no me jabas A ver, no habrá que tirar... O empujar... No Vale A ver qué recuerdo Está el hombre paseando con el perro, ¿o qué? Leyendo un tozo de papel ¡Oh, un cuervo! De los que me han querido comer antes Vamos a liberarlo Da penita Sal, cuervo Que luego me vas a comer, hijo de puta, pero bueno No me comas, ¿eh? Oh Vale Está atrapado, pero bien No me comas, cuervo cabrón Eras compa ahora, ¿no? Sí, parece compa No me, no me va a comer ¡Ojo! Oh, vale, esto también lo he visto en el canal de Search No me acordaba ya Esto también lo he visto en el canal de Search Ah, no, pero... Vale, no, yo he visto otra cosa ¡Oh, y llegamos al final de la pantalla! Nice, nice, nice A ver si me da tiempo a otra A ver si me da tiempo a otra por aquí Llegamos al final de la pantalla Pues no me va a dar tiempo a acabarlo Me quedan tres pantallas Ah, no me va a dar tiempo por muy poco, yo creo Bueno, me queda menos de una hora Vamos a ver, vamos a ver Sí, se queda muy, muy, muy cerquita al final No voy a hacer que tenga que ganar otra vez la lista Haré algún stream de casual y ya está Vale, vamos a ver lo que hemos avanzado La carta No importa cuánto nos alejemos Jamás estaremos a más de una palabra de distancia Entonces, ¿por qué es tan difícil hacerlo si requiere tan poco esfuerzo? Todos los cuervos ahí El lago de antes, congelado Con el gancho y todo Parece que sobresería algo ahí La carta Y ahí el último este cuando estaba leyendo la carta Ahí está Vale, pues vamos a ver lo siguiente Vamos para la derecha del todo otra vez Y la siguiente no sé si estaba También aquí Solo he pillado uno de cinco Madre mía Sí, aquí Sol de invierno Vamos a ver Está quedado todo blanco Vale, vamos para la derecha Eh, voy a ir más rápido Si me dejo algún secretillo No voy a investigar muchísimo Porque Sería importante que lo acabara hoy el juego Vale, de primeras Voy a necesitar empujar algo Para subir por ahí Porque si no, no puedo Una bola de nieve o algo Ah, una piña Dame la piña Eso es Oh, y la piña La vuelvo una bola de nieve enorme Ok Esto en cuanto lo he visto Lo he recordado Porque también lo he visto en el canal Entonces Toda la parte final Yo creo que en cuanto lo vaya viéndolo Voy a ir recordando Sé que hay una misión con una tormenta Que te deja enganchar o algo así Vamos, lo he dicho He visto el speedrun como el que ve Algo que no entiende Vale, o sea Yo veía que hacía las cosas rápido Pero Tampoco se me quedó nada en el juego Eso sí Cuando lo voy viendo Me va sonando Ahí parecía que tenían skins No lo he visto bien Eh, que me dejo la cuerda Que me dejo la cuerda Vale, seguimos para la derecha Vale, tenía que Oh, tenía que ir a la izquierda, ¿no? Con el rebote He pensado que me tenía que quedar ahí arriba Por eso lo he pulsado derecha Hay otra piña Pero ahora no he rebotado Esa piña no la he visto antes Ni idea Ahora no he rebotado ¿Será que estaba más a la derecha Cuando rebote? No, no, no Estaba donde he rebotado Sería para algún secretillo Uf, pues lo veremos El día que haga un 100% La piña es para Vale, necesito la piña para Para subir aquí Entiendo Entonces ¿Qué rama es esa que ha rebotado? Oh Vale, me puedo seguir subiendo Quizá la rama ya se ha quedado hacia arriba Así que he perdido la oportunidad De hacerlo otro Porque no la he vuelto a ver Vale, entonces Vuela de nieve por aquí Y podemos subir al otro lado Ahí está Pedazo de bola de nieve Que hemos hecho Y esto no es para continuar Es solo para pillar cuerda Porque por aquí no se puede continuar Así que esta cuerda Era importante para Lo que sea que haya que hacer Que no tengo ni puta idea Oh, vale No había visto el enganche de la derecha Habrá que hacer super salto a la siguiente rama Ahí he visto el enganche No lo veía Vale, y desde aquí ¿Qué más? ¿Qué más hay que hacer? Lo acabo de ver Ojo ¿Habrá que hacer super salto? ¿De aquí? Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí No te creas que me da mucha altura La suficiente Y ahora es derecha o izquierda Vamos a jugar A derecha Derecha Sí Porque aquí hay Hay cuerda Así que aquí se puede continuar Vale, estoy viendo una piñeta Por ahí arriba Y ya la he cagado La voy a poder coger desde Ah, vale, sí Desde aquí Vamos a cogerla La piña Vale, supongo Que quiero deshacer Ah, no Vale, la tengo que llevar hasta arriba Tengo que hacer otro nudo aquí Y vale es hacer los nudos Pero Ahora he visto que hay que subirla por aquí Mierda Hola, enganchate Vale, entonces ahora Puedes subir Vale Cojones No se sube a la puta cuerda Ahí Me estoy quedando sin cuerda A ver si me da para Me da lo justo Para subir la piña Entonces habrá alguna especie de Coso para hacer una bola de nieve Con la piña aquí Aquí hacia la derecha Supongo Eso es Seguro que había un secretillo Por arriba de la izquierda Tenía toda la pinta Porque no lo he investigado Y seguro que llegó de un salto Seguro, seguro, seguro Seguro, seguro No, por aquí se continúa Entonces por aquí quiero lo de abajo ¿Abajo es el secreto? En vez de arriba Por arriba se continúa Entonces por aquí he hecho la bola de nieve Rompo aquí Oh, para pillar más cuerda Vale, no puedes continuar Si no pillas la cuerda adicional Voy a checar Solo por si acaso Si hubiera No veo Bueno, igual se puede continuar Por encima de la bola No Al menos no estoy muerto Vale, entonces por arriba Pero ahora que tenemos la cuerda adicional No nos vamos a quedar sin cuerda Por aquí Vale, necesito la piña Y la piña no puedo llegar Así que habrá Esta rama Puedo pasar por debajo Supongo Vale, estoy poniendo aquí Puedo hacer super salto Con esto Y claramente el juego me está indicando Que haga esto Para pillar la piña Vale Vale, entonces ahora Tengo que tirar la bola de nieve por abajo Si, ¿no? Bueno, esto se termina de romper Voy a mirar antes que había Por arriba a la derecha Porque este super salto También se puede hacer hacia aquí ¿Y va a haber un segretillo? No, ¿no? No Bueno Valía la pena Investigarlo Pues de caso Había que mirar Había que mirar Vale Creo que por ahorrar cuerda Ya no necesito estos Nudos Así que Vamos a deshacer todo esto Hola Ah, vale Este era el checkpoint Por eso no puedes hacerlo Ni idea No me acuerdo Ojo El trineo Pensaba que iba a haber que hacer algo con la bola No con WTF Ok Vale, vamos a pillar la cuerdita Y para adelante Como mierda Si no puedo subir Hago esto Porque esto no se va a enganchar Tirando Hay que tirarlo hacia atrás O sea Es una de esas que se caen Supongo Porque se está moviendo Básicamente No puedo tirarlo No puedo tirarlo Habrá que hacer algo más Vale Aquí hay que hacer algo más Tengo el trineo Tengo un enganche aquí Bueno, el trineo ya parece que no puedo hacer nada Y por aquí Ah, no habrá algún secretillo Haciendo rappel por aquí, ¿verdad? O es la muerte Bueno, un poco falsa esa muerte Porque ahí lo tenía totalmente controlado Pero vale Esto era check point Así que no tengo que Y desde aquí no hace falta Nudo Ah ¿Qué mierda tengo que hacer aquí? Ah Ah, eh Soy gilipollas Dios Lo llevo haciendo todo el juego Soy gilipollas, macho Soy gilipollas, loco Ah Ya me estaba complicando yo la vida Ya me estaba Dios Cómo se me ha apagado el cerebro ahora mismo Cómo se me ha apagado el cerebro Cosa mala se me ha apagado el cerebro Ahora Lo de abajo seguro que era para algún secretillo o algo Ojo Eh, lo pillé Ahí sí que Ahí sí que hemos pillado un secretillo Nice Pues bueno, me habré dejado un par Pero Hemos pillado ese Ojo Ojo No Por saltar antes de tiempo Tengo que esperar a que se incline un poco Ahí está Ahí está Y de aquí voy a rebotar Ah, parecía como que Como si fuera a rebotar Cuando me suba, ¿no? Vale, vamos a ver esto Ojo Ojo Que la lío Ojo Que la lío Pues el otro camino debía ser para un secreto o algo Porque me lo he dejado Claramente Pero bueno, estamos haciendo buen ritmo yo creo Sí, está bien Salvo por la cagada Antes Ah, vale Aquí necesito una piñita para romper todo esto O sea que no es por aquí Es por aquí Voy a necesitar una piñita Y aquí arriba Me la van a dar Ah, no Un trineo Ok Vale, Messi 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 trineo Pa' dentro No sé ni que estaba pulsando Ahora Vale Piñita Pa' abajo Y va a haber que tirarla desde aquí Supongo Tiene un moto de nieve de fondo Taladro de hielo Para el hielo Oh, hay que Hay que rellenar El hueco ¿Cómo mierda? Esto debería encajar, ¿no? Esta mierda debería encajar Digo yo Porque esto es Cosa de fondo ¿Por qué no encaja esta mierda? Vale, esto Oh, vale Ah Hay que intercambiarlos ¿Y aquí? Eh, me he saltado el recuerdo Fuck No lo he visto Vale, vale, vale Y la bola de nieve Iría al muro del fondo Entonces hay que intercambiar Estos dos Entonces No tiene fuerza ni de coña Para hacer eso Pero vale Ah, la mierda He sellado mi propia tumba De De agua congelada Vale Easy peasy Eh, la piña Joder Me he ido sin la piña Bueno, primero los intercambio Y luego hago lo de la piña Que si no, no se puede Sube, 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 sube Sube, sube, sube Bien No, no, no Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí No se lo cree ni él Que no tiene fuerza para subir Según qué cosas Pero esto Que debería pesar un cojón Sí que lo sube Vale, entonces ahora Podemos arrastrar Por encima Digo yo Digo yo Ah, y se rompe Pero ya no hace falta De todas formas Así que Todo ready Easy peasy Bastante easy peasy Ahora solo necesito la piñita Y para afuera Listo, listo, listo Para adentro Bolón de nieve Vale, bastante sencillito El pull de este Y para arriba Vale, cuerda O sea, checkpoint Venga, que esta yo creo Que me la pasa rápido Están ahí con el crío Con la tetera Vale, esto va a ser Dar un super salto Aunque haga esta cuerda Además Espero No arrepentirme Hostia Hostia Me he metido Vale, esto Va a haber que Tirarlo Para que Para que haga peso Vale Vale ¿Y qué consigo con esa? Voy a tener un nudo aquí Por si acaso Es como si hubiera Como si hubiera que subir algo Y he visto la piña Ya está Cuando te ponen Cosas de estas así A ver Vamos a desatar esta Esta es la última Primero esto con esto Y luego esta con esta Vale, y ahora No debería tener problema Para Subir ambas Vale, vale Lo subo Joder Estoy equivocando el botón Todo el rato No puedo enganchar La bola de nieve Así que Tampoco puedo hacer esto Fuck Vale, si hago así Y ahora hago así Esas Vale, y ahora Empuja Empuja Empuja, puto Y ahora Súbeme esta Y me subes La otra también Aunque de hecho Si No, no quiero No quiero Hacer eso Quiero Subir la bola El secret Oh ¿Y cómo pillo yo eso? ¿Con un super salto desde abajo? No llego ni de coña ¿No? Oh, sí Nah, no llego ni de coña ¿Cómo pillo eso, tío? Desde arriba tiene que ser No veo otra Desde abajo no se puede Solo será Será cuando esté arriba Tendré que hacer Rappel Y hacer el balancín Un poco Ahora supongo Que meto la bola de nieve Dentro del Este Y así Hace el contrapeso Y puedo subir Nice Vale, y si hago así Y ato un nudo Y hago Esto Ahora sí que lo puedo Pillar Nice Perfect Vamos, vamos Para arriba Pisi, pisi Vale, sí Puedo subir Oh, y nos hemos pasado ya la pantalla Vale, esta ha sido bastante rápida Pues igual me da tiempo Tengo muy poquito tiempo de stream Pero igual me da tiempo a terminarlo Me atajé en una pantalla ahí Un ratillo Por tonto Pero ahora estoy avanzando a buen ritmo Me voy a estirar un poco No, hoy no tengo la que han puesto Pero Estoy toda rotada Su puta madre Vale, vamos a ver ahora el cuadernillo Vamos a ver Sol de invierno Algunos días son cálidos Por mucho frío que haga Algunas cosas son divertidas Por muchos años que tengas Cierto Y hay algunas visitas Que ojalá No se terminaran jamás Qué bonito Los árboles Y todo nevado Con toda la familia Y ya está Hasta ahí llegó eso Vale Pues vamos a ver Me quedan dos misiones Me quedan dos misiones Para hacer Vamos a ver si Si se me da bien A ver si se me da bien Y podemos hacerlas Y si no Pues en algún momento No voy a hacer que Como he dicho antes Que tenga que ganar el juego Otra vez La lista Porque para lo que queda Puedo pillar un ratito De cualquier otro stream Y lo hacemos Así que esto Era Sol de invierno Y vamos a Óxido Vamos para entrar Y quedará la de la derecha del todo Si no me equivoco Será la última Esta Y la de la derecha del todo Así que Vamos a ver Tengo apenas 30 minutos Para hacerme estas dos misiones A ver si A ver si me da tiempo Y si no Pues para el próximo día Vale Ya puedo mover No sabía exactamente Cuanto me iban a dejar controlar Ok Vale Esto es para super salto Oh Uah Fallé Ahí está Ah Va a ser para subir algo Porque Parece como una rampa Y esto se puede tirar De esto O algo Desde el otro lado Quizá Porque esto se mueve No sé Vamos a continuar por aquí A ver Ah claro Me quedo sin cuerda Necesito Necesito Atar nudo aquí Y luego deshacer los de abajo Y así ahorro cuerda Espera Pero no he deshacer el de la izquierda ¿No? Vamos a ver si es suficiente con esto Pero no Pero Quería deshacer el de la izquierda Pero Por algún motivo se ha quedado puesto No llego ¿No? No Creo He llegado menos que antes A ver Es que voy a tener que rehacer esto Ahí Estaba perdiendo un montón de cuerda Esto aquí Esto aquí Ahora Lo dato arriba Y ahora sí que puedo Deshacer esta Y deshacer esta Y ahorro toda la cuerda posible Y ahora puedo también deshacer esta Vale Y ahora sin ningún nudo debería poder llegar Muy justito Muy justito Muy justito he llegado Vale Esto ¿Hay que mover esto? No Y esto Puede dar vuelta por aquí Ok Ah no Vale Esa es la palanca Si conecto la Con doble nudo la palanca Esto va a girar Ok Mierda Sube Sube No es tan difícil Si ato estos dos Puedo Girar la palanca Y que gire la otra cosa Y se caiga O algo así Se me habían olvidado los controles F Y ahora tiro de aquí ¿No? No funciona así O es para super salto Para pasar por la derecha Y ya está Yo creía que iba a ser una palanca Pero no Es solo para hacer super salto Sí Ok Vale Vamos para la derecha Tenemos más cuerdecilla Normalmente no ha habido mucho problema Para avanzar por esta misión Ojo 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 No lo he liado ¿No? El cuervo ¿Es el cuervo colega O es Un cuervo que me va a picar Ahí cosa mala ¿Puedo subir por aquí? No The fuck A la mierda La palme Dime que no tengo Carreras Vale Está bien O sea que voy a tener que hacer Esto ¿No? Sí Exactamente Eh No me ha aplastado ahí Porque no ha querido No me ha aplastado Porque no ha querido Eh Acabo de ver un enganche Probablemente haya un secretillo Por ahí arriba O simplemente se ha continuado por aquí Sí Se ha continuado por aquí Vale Tenemos set point aquí Pues el secretillo Seguramente estuviera por abajo Por no haber investigado ahí Estaba atento ahí Estaba atento ahí Nice Supongo Sí Vamos a ver A ver Recuerdo El señor con el perro Vamos a arriba Otro check point Ah Vale Si ha terminado aquí Puedo Vale ¿Y ahora cómo Cómo hago esto? Eh Pero quiero el secretillo Quiero el secretillo No me pueden ganchar Igual hay algo que podemos hacer más adelante Como tensar esto Algo me dice que si sigo por la derecha No voy a poder volver a por el secretillo Pero bueno Tengo poco tiempo Y me interesa ver la historia principal Si me tengo que dejar el secretillo de izquierda Me lo voy a dejar Pero me puede la curiosidad siempre Hola Ahí está Vale va a ser desde aquí Ahora sí que voy a poder ir a la izquierda ¿Verdad? No hay para engancharse Por cierto Se me olvidó Volver a subir el volumen Desde Verso Stadia Sí yo creo Vale Lo voy a dejar así Guau Hay que hacer He visto el enganche He visto el enganche Pero Va a estar complicado Voy a ir a lo principal Este secretillo Con saber que está ahí Lo podemos pillar en otro momento Sabemos que está ahí Así que A no ser que haya que continuar por ahí Porque Tiene toda la pinta Hay que continuar por la izquierda Sí porque por aquí no Pues espérate Ah Pues mira Justo He pillado otro secreto por aquí Nice Nice, nice, nice He pillado Uno que no Que no sabía que estaba Perfecto Perfecto Vamos a ver Vamos a ver ahora Pues sí que va a ser Por la Pero cómo se hace esto Tío Nice No, no, no Ah, vale Todavía lo tengo hecho ¿Verdad? Todavía lo tengo hecho Vale, perfecto Pues hemos pillado los dos Ahora lo que no sé Ahora lo que no sé Es por dónde se ha continuado Pero los secretos Los hemos pillado Nice No era para tanto al final Ahora bien ¿Qué cojones tengo que hacer, tío? Ya tiene la bola esta Y por la derecha Oh, vale Ya lo he visto Antes no lo había visto Eso He llegado justito Perfecto Vale, vamos a ver Qué más por aquí Todo el buga Y un recuerdito Van a estar reparando El buga O algo Eh O qué No me puedo mover Me enseñan la cuerda Eh What? Ah, puedo bajar El coso esta De hecho puedo mover La grúa con estos controles ¿Puedo pegar el coche? Eso es un imán De estos Estos guapos, ¿no? Y hay como unas pastillas ahí En plan En el borde del coche ¿Lo he pegado ya? ¿Está funcionando acá, Soliman? Vale, he tirado el bote ese Yo que sé Lo voy a dejar así Al menos hace un puente, ¿no? Igual cuela What the fuck? Estaba por dentro del coche Eh, no me jodas Vale, venga Mira Vamos a hacer una cosa Si me dejas hacer un supersalto Que No se va a poder, ¿o sí? No No se va a poder, no Vale Vale, si muevo la grúa Eh, what? Ah, ahora sí que está activada el imán Yo que sé, tío Había que pulsar el pedal Vale Izquierda Izquierda de bicho La otra izquierda La otra izquierda, imán Venga, tú puedes Tú puedes ir a la otra izquierda A ver A ver, sube Y ahora Izquierda La otra izquierda Gracias Y ahora sí que voy a poder levantar el buga Lo malo es que tengo atada la cuerda Así que la voy a liar Pégame el coche Ah, no me pega el coche Pégaselo esa Y lo mantiene abajo O lo tengo que subir Lo tengo que subir, ¿no? Cojonudo Y ahora sí que puedo hacer super salto O algo Pues no estaba mal hecho Lo de dejar la cuerda Engánchame esta No, no puedo Pero Al menos no está esto En todo el medio Aquí es donde puedo hacer el salto Vale, y esto Qué mierda ¿Lo puedo pillar? No Solo es subir por aquí Vale Puta madre Ah, no, espérate No he llegado ahí arriba ni de puta coña O sea que sí que Sí que tengo que subir alguna cosilla de estas Ojo que está sonando Ah, no Es la corriente del propio juego Sonaba mi PC Medio rota ahí En la mierda Tengo que subir algo a esto Pero ¿cómo lo haría? Ah, no Tengo que poner Vale, vale, vale Estoy retrasado mental Tengo que poner el bloque Tengo que poner el bloque Tengo que poner el bloque A la derecha del todo Para llegar O sea que Tengo que desactivar la corriente Que Si no recuerdo mal Le he activado con el pedal ese de abajo Pero Luego no me deja desactivarla Así que a no ser que se vaya La puta la grúa No tengo ni puta idea O puedo simplemente hacer así Puedo subir En plan Porque la grúa ya parece Que desconectarla Simplemente con que esté así Podré trepar Espero Que se pueda trepar No No puedo Esto está demasiado alto Si podía despegar La puta caja Ya no hay forma de De parar la puta corriente Ah, pues sí que lo había Pues todo este tiempo Se ha hecho Como yo creía que se hacía Pero Para Desactivar el pedal Tenía que caer desde el coche Que era lo que me faltaba Ah, no Pues ahora lo activo Sin caer desde el coche Pues yo que sé, tío Era Como yo lo estaba haciendo Vale Pues no Simplemente dejar el bloque Lo que he intentado hacerte Primero Pero no No había forma De desactivar la corriente Ah, claro No me había dado cuenta Que se me había movido Un poquito Con el peso Vale Y se va la música Porque Ah, no Porque se ha repetido el loop No porque haya hecho Lo que Lo que tocaba Y lo haya detectado el juego Ah, ahora tengo que quitar La puta grúa ¿No? Ya está ahí Intermedio Molestando Holder Ahm Estoy perdiendo el tiempo Que tengo Para terminar el juego A ver Señora grúa Vaya usted A tomar por culo Suficiente Supongo Y ahora sí que llego Aquí arriba Y sí que podemos salir De uno Hay una arriba De uno abajo ¿Por qué Esta de aquí abajo? Vamos a hacer un poco De rap A ver si hubiera Algún secretillo Oh, ok Vale Ato esto con esto Y entonces La de arriba Para que la quiera Oh, porque Estas dos no se quedan Vale Vamos a checar Oh, porque Hay un secretillo Ahí O algo ¿Qué mierda hay aquí? Sube, sube, sube Sube, sube, sube Es que no veo nada No sé que hay aquí Vale No sé por qué Esta de aquí arriba Si hay algo Que no estoy viendo Pues no lo estoy viendo Esta de aquí arriba No sé No sé para qué Para qué es Hay que atar Esta con la de abajo Y así se queda La puerta abierta Ahí Vale Y ahora Oh, oh, oh Vale No puedo La de arriba Es para hacer Rappel Desde arriba O sea Tengo que volver A subir ¿O puedo Empujar A lo de esta? No Vale, vale, vale O sea Tengo que Hacer nudo Desde Tengo que Hacer nudo Desde arriba Para eso era Sí Sí tiene sentido Esta Aquí hago nudo Y luego así puedo Subir Bien Hostias Vale, empiezo de aquí Vale, entonces Hacemos nudo aquí Hacemos nudo aquí Hacemos nudo aquí Y hacemos nudo Aquí Y no se queda ¿Por qué? Porque no tenía suficiente Tensión ¿Dafog? Pero si antes ha salido De esta forma No, pero tengo que caer Desde arriba Ahora Esto no lo puedo Estascar Quería hacer Balancín Mientras caía O sea Bajo la palanca Y en lo que Estoy viendo lo que quiero hacer ¿No? No, no se puede ¿No? Digo, en lo que Termino de bajar la palanca Ah, vale Triple nudo Y ya está No, no, no No, pero entonces No puedo ir a Sigo teniendo El mismo problema Sigo teniendo El mismo problema ¿Cómo se hace esto, loco? ¿No hay algo Que empujar aquí? Y aquí no me dejan subir Y aquí no me dejan subir Fuck La única forma es Lo conseguí, ¿verdad? Lo he tenido que conseguir ¿Hola? ¿Se ha acabado la pantalla O me he soloqueado? Estoy del otro lado Estoy del otro lado Pero no Creo que Ha sido Muy justo Creo que ha sido Muy justo Estoy ahí a la derecha Pero no me permiten Pasar a la siguiente pantalla Fuck Pero tiene que ser así ¿Otra forma? ¿Otra forma? No se la veo Ya tengo al gato Mollendo a la puerta Me quedan ni 10 minutos No sé yo si me va a dar tiempo Vale, ahora tengo más tensión En la cuerda Así que ¡Para afuera! Eh, ¿por qué no me dejas? Si estoy O sea, he conseguido pasar ¿Será porque no lo he hecho Como el juego Quiere que lo haga? Pero yo he conseguido pasar A menos mejor Estoy del otro lado Ah, no, estoy Joder, debería poder Poder hacerse así, tío Debería poder hacerse así Vale, abro la tabla de arriba Vale, abro la tabla de arriba ¿Puedo subir a partir de aquí? Sí, puedo volver a subir Ok, vale Es que antes no No me dejaba trepar Por mi propia cuerda Así que no podía hacer esto De esta forma Sí que lo puedo hacer Con la puerta Mantenida abierta Yo lo he hecho En modo espirra ¿No? Algo Ahora sí que puedo caer Hacia la parte de la derecha Y dejar la puerta cerrada Es que antes no me dejaban, tío Ahora sí que lo he hecho Como el juego Pretende que lo haga A ver el recuerdito No tengo mucho tiempo A ver si me da tiempo A acabar Ok Págame Al menos acabo esta misión Y me quedaría solo una Me quedaría ya solo una Vale, pillamos Checkpoint Nice Ojo Que caen mierdas Y eso es muerte De verdad Tengo que esperarme A que pase un mierdo Y trepar por ahí O algo Vale Vamos a esperarnos Al mierdo Vale No tiene mucha pinta De que esto vaya a funcionar O sí Cuando está el mierdo A la mitad Puedo saltar Por ahí quizá Eso creo Sí Eso es Lo he visto bien Lo he visto bien Ah, vale Necesito algo para pulsar Tiene que estar por aquí A la izquierda Puedo llegar ahí De alguna forma Oh, mierda Sé que me podía Ah, no Puedo subir Ah, espérate Puedo Puedo Enganchar una de estas No, no Tiene que haber alguna Con un lazo O algo Tiene que caer alguna Con un lazo Porque necesito subir una Necesito subir una Y Vale, y aquí no No van cayendo más Cómo subo una de estas Cómo cojones Subo una de estas Parando la La máquina Espera, están cayendo Mierda Están cayendo unos botes Del otro lado Me morí No me va a dar tiempo Hacerlo en este stream Oh, me he quedado Muy cerquita al final A ver si puedo A ver si puedo hacer Desvelar esto rápido Desde el otro lado Caen cajas Esa caja tiene lazo Esa caja tiene lazo Let's go Ya está, ya está, ya está Ya está hecho Ya está hecho Esto ya está hecho Esto ya está hecho Me es bueno que me he dado cuenta De que caigan más cosas Del otro lado Vale, ahora Necesito atar nudo aquí Para poder hacer rappel Uff Nice Checkpoint Tengo cinco minutos Para pasarme la misión Y porque sé que la última Va a ser Creo que la última Era... No, no, no Vale, no Me estoy confundiendo La última va a ser algo largo también Pues no me da tiempo Hoy a acabar el juego Pero bueno Se ha intentado Ya está divertido Así que... Esa que me llegó Para el próximo día Hacemos la última misión Ok Vale, ¿qué vamos a liar aquí ahora? Se está cerrando la puerta Si se cierra del todo palmo O algo ¿O qué mierda? Eh, sí, sí, sí De hecho, sí El coche Ya sé lo que está pasando El coche está en modo Desguace ahí a tope Un secretillo Justo la guantera Está en modo desguace Ah Lo hemos desactivado Pulsando esto Ok Bueno, pues se ha pillado El secretillo de camino Está bien Y completamos la misión Espérate que igual está No, no creo que me dé tiempo Porque Sé que Una misión que le he visto Al Serks Que no he hecho todavía Está por delante Alguna especie de tormenta O algo así Así que Y creo que eso era largo Y sé que no lo he hecho todavía Así que no me queda una misión Me quedan dos Un poco de spoilers Pero bueno Me quedan dos todavía Sé que la última Últimísima Es muy corta Pero la que tengo por delante No sé si me da tiempo a hacerlo No creo No creo No creo La mitad del corazón Me falta la otra mitad Entonces Vamos a ver si tenemos algo En el cuaderno En el álbum de fotografía Óxido Todas las cosas tienen un fin Eso es así Llega un día en que la maquinaria Se detiene Podemos compartir el camino Durante algún tiempo Pero al final Todos tenemos nuestro propio destino El buguilla Que hemos visto El tractor que hemos visto Está en el deshace En el desguace Coño El perrillo Está ahí Currando en un desguace Oye Está el abuelo En plan En las últimas F Vale Ya queda poquito Me gustaría Estando tan cerca Acabarlo ya hoy Pero Es que no me va a dar tiempo No me va a dar tiempo Vamos a ver si cola Nada De hecho es que se sobra Que no me va a dar tiempo Ya tendría que haber Chapado el stream Lo que voy a hacer Es confirmar Donde está La otra misión Y es que Creo que van a quedar dos Creo que van a quedar dos Ahora me deja Entrar a la última hoja Pero si Voy a Aún más arriba Iba a dejarlo aquí Pero voy a entrar Voy a entrar Solo Solo a entrar Y si veo que Que se puede Ah Vamos a intentarlo Es que en 10 minutos No me da tiempo Ni de coña A terminar la misión En 10 minutos Esta es la misión Que yo le he visto Al Serks Porque le he visto Del final de Superrun Y Y esto era De lo final Parece Y sé que he perdido Muchos ciclos Aquí Porque va a haber Tormentas y demás Hay que mantenerse Enganchado al farol Para que no te arrastre el viento Eso A ver Lo tengo spoileado O sea Lo tengo spoileado 100% Es lo que hay Vamos a atar Nudo ahí Y hay que Agarrarse No sé Lo que no recuerdo Es como de larga Es esta misión Así que Hay que No puedo tirar De ¿Qué hay que hacer aquí? No puedo empujarlo En plan ¿Por qué no me deja Empujarlo? ¿Qué pasa? No me caga No Si tengo cuerda Que hay Como una especie de rama O algo No sé Que tengo que hacer Para Para continuar Empujándolo Vamos a avanzar un poco A ver Quizá haya más faroles Por delante Se está congelando Fuera del frío O sea Fuera del farol No puedo avanzar Sin el farol No puedo avanzar Sin el farol ¿Estoy muerto? Todavía no Si me quedo quito Supongo que me congelaré Del todo Vale Me lleva el viento Y estoy muerto Probablemente No Me devuelve aquí Bueno Y estoy muerto también Porque no No me dejaba Continuar empujándolo No sé por qué O sea Como ahora Llevo un punto En el que no Simplemente No me deja empujarlo ¿Por qué no puedo Puto empujarlo? Tiene que ser Sin atar la cuerda Y atar la cuerda Cuando vaya Vale, vale Es sin atar la cuerda Ya sé lo que pasaba Ahora desatamos la cuerda Y podemos seguir empujándola Y cuando venga Ventisca Tengo que atarla rápido Vale, vamos a pegar El siguiente ciclo Vale, vale Ya sé por qué No se movía Ya sé por qué No se movía Vamos a esperar El siguiente ciclo Son más Hay más tiempo Entre ciclos De lo que Vale Tengo que desatar Hay más tiempo De lo que creo Pero como lo estoy haciendo Conservador Puedo empujar un poquito Aquí Vale, tengo que desatar Aquí nos vamos a quedar Aquí nos vamos a quedar De puta madre De puta madre Nice Pillamos Este puente Vale Tengo que subir el farol Porque he visto un enganche Oh no Ok Vale, me voy a enganchar aquí Y voy a esperar El siguiente ciclo Había que bajar la farola No había que subirlo A ningún sitio O el palo O lo que sea No quiero congelarme No quiero congelarme A ver si la voy a liar Vale, estoy atado aquí Uf Me ha dado tiempo Justísimo Justísimo Me ha dado tiempo ahí Vamos que lo consigo A ver cuánto dura Esta misión No, ahí no Me he perdido mucho tiempo Este ciclo No Hazlo, hazlo Uf No iba tan sola No hay tiempo ahí Tira, 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 tira Atadísimo ¿Qué hay que hacer aquí? Ok Me voy a mantener atado aquí Vale Y subir, subir, subir Me tiene que dar tiempo A subirlo de una Vale Lo dejamos aquí Y me espera el siguiente ciclo Que ahí tenemos checkpoint Espero que no se me caiga Se me cayó No me va a dar tiempo El siguiente ciclo Se me cayó Fuck No me da tiempo Voy a salir volando Muy justo Muy justo Muy justo No te caigas esta vez No te caigas esta vez Vale Tengo que Tirarme Vale, estoy muerto Engancha, engancha, engancha No sé cómo pillar La cuerda de arriba No sé cómo pillar La cuerda de arriba Ah, subiendo desde aquí Subiendo desde aquí Con el Vale Es subiendo desde aquí Con el farol este Y pillamos el check Uuuuh Pillamos el checkpoint Pilla el checkpoint Pilla el checkpoint No llego Volvemos, volvemos Vamos a esperar otro ciclo No Bueno, hay prisa Porque hay prisa Pero podemos esperar otro ciclo Ahí está Tienes el checkpoint Hay cuerda Para enganchar Nah, morí Vuelve desde el checkpoint Ahí para enganchar cuerda No sé muy bien Para qué Otra vez Espera No estoy muerto Oh, vale Para que no repale esto Eh, hostias Me da Me da tomado por culo Vale, ya sé cómo se hace esto Ya sé cómo se hace esto Tengo que Enganchar Esto Ahí Y así no se va Nice A ver, siguiente punto de enganche Dime que hay uno cerca Aquí Justo a tiempo Eh, pero se está cayendo de la hostia Fuck Bueno, ahora lo tengo enganchado desde arriba Ahora lo tengo enganchado desde arriba Así que no hay que No te caigas, no te caigas, no te caigas, no te caigas por la pendiente Bien Lo hice bien, lo hice bien Voy a esperarme al siguiente ciclo Voy a esperarme al siguiente ciclo No me fío No me fío Que tengo la meta O lo que parece, la meta ¿No hay más ventisca? Ok, me voy a fiar Voy a fiar porque parece que ya no hay más ventiscas Antes de que se cierre la puerta Vamos, a ver Un recuertillo por ahí Y se cierra por atrás Ojo Vale, pillamos checkpoint Y ahora con Con el hielo Uf Vale, supongo que tenemos que abandonar ya la lámpara Estoy vivo de milagro Si es que estoy vivo Estoy vivo de milagro Estoy vivo de milagro El checkpoint Nice Estoy vivo de puro milagro Espera, como... Oh, había un cachito de hielo Eh, todavía no estoy... Ahora sí que estoy muerto Había un cachito de hielo por debajo Me he pasado ya del tiempo de stream muchísimo Vale Más o menos A duras penas A duras penas Tiene que estar todo congelado ya Está en la mierda, el colega Está el compa en la mierda Como no pillamos un farol o algo Está el compa en las últimas De hecho No, sí, todavía aguanta Todavía aguantamos Uf, eh... Me va a arrastrar No me jodas Ah He hecho algo mal Sí, he hecho algo mal Me tenía que haber enchufado en algún sitio Yo voy a ir dándole al... Quizá por aquí debajo No Tengo que continuar, parece Bien Me enrollé a tiempo Vamos Vamos, que llegas Vamos, que llegas No te mueras Oh No te mueras Esto suena... Cada vez le bajo más el volumen Y cada vez está más alto esto Ni me oigo a mí mismo Se congeló Eh, aquí ya no estoy moviendo ya ¿Fin de la pante? Sí No Ese es el medio... Ah, sí, sí que lo ha pillado No, pero se le ha deshecho el cuerpo What? Se le ha deshecho el cuerpo Para conseguir la última parte No puedo mover No puedo mover, ¿no? No Se le ha deshecho el cuerpo completamente ahí Uh, ¿qué? Oh, me han trincado Me va a arreglar, supongo Digo yo Y hemos pillado la otra mitad del corazón Ahora sé que falta una misión Creo Lo que no he visto nunca es esto Porque creo que... Las filmáticas se las saltan La speedrun o algo Ah, no, sí Esto es lo que falta Y esto es corto Vale, esto es el final, gente Nos va a dar tiempo Vale, me he pasado el tiempo del directo Pero... Pero es esto lo último Esto es solo ir hacia la derecha Esto me lo sé porque... Por eso le he visto a Sex Del final de sus speedruns Esto es solo ir para la derecha Pillando luciérnagas Ah, what the fuck Ya puedo saber Esto ya es el final, gente Esto sí que sí Esto sí que sí A ver si... Podemos ver la cinemática final Que me he pasado muchísimo el tiempo Pero sí, lo hemos conseguido hoy Lo hemos conseguido al final En cinco orillas de stream Aquí es, ¿no? Vamos a ver el final Sí, sí, sí Aquí tiene que ser Aquí tiene que ser Ahí está Pillamos más... Más hilo Y vamos a llegar a... A ver Aquí ya no controlo yo No, no controlo yo Juraría que es aquí Cuando splitea el final Así que... Ya no tengo que hacer nada más, ¿no? ¿O sí? No, todavía no controlo No, ya está, ya está Ya está, tiene que ser esto Vamos a ver el final Sí, ya está Estamos justo ahí Con la última mitad La fuck La fuck Y ahora que me enseñe La última parte, ¿no? Eso es Me tienen que enseñar La última parte La mejor forma Vínculos como si fueran Hebras de lana Al igual que... No me ha dado tiempo Eh, se ha saltado solo Gracias por jugar a un rebel Final Pero, déjame leer esto Al igual que pasa con la lana Esos vínculos pueden ser frágiles O pueden Enmarañarse Pero si los cuidas bien Son capaces de salvar Cualquier distancia Muy buena Muy buen mensaje final Muy buen mensaje final Gracias por jugar a un rebel Fin Este juego es obra de Coolgood Que somos El tío este Este, este, este No lo voy a leer todo Los créditos Y los puedes pasar tú Como hojas del propio Está guapo esta Y hay una foto de todo el equipo Pues mira Los mensajes que transmite el juego Son la hostia El juego es súper entretenido Y es un rollo muy muy fresco Lo que decía el otro día a Serks Es un rollo muy fresco Muy diferente a lo que Vengo jugando Y a lo que he solido jugar Yo históricamente Así que Fresquísimo el puto juego Aparte No es muy largo Bastante guapo Muy guapo Vale, la música Esos ya son créditos A full Llego, llego tarde Por eso lo estoy pasando rápido O sea, normalmente lo leería un poquito más Pero llego ya Voy, voy tarde, voy tarde Que se vean un poquito ahí los créditos Estamos muy agradecidos a un montón de personas Fotografía Un chaval punketa por dejarla a Martin What? Por las fotos, por todas las oligas Oh, las fotos son... ¿O qué? Sonido de piano Por estas las fotos A ver Más agradecimientos Por hacer piña No, agradecías con los compas Que les han ayudado a... A desarrollar todo el juego Más agradecimientos Por estar ahí cuando se los necesita Que guapo Y, hey, sports Chutekino, chenekino Como lo quiere decir Nos ha ayudado a hacer Esto en realidad Y son... Bueno, los de IA Muchas gracias Pero... Pasa Los de IA Me sudáis un poco la polla Eh... Lo siento Pero estoy hasta la polla De FIFA's cada año Me curran más las cosillas Las de Q&A Las de IA Me la sudan Espero no soltármelo Equipo legal de IA Me sudan, me sudan, me sudan Eh Pues aquí estamos Al final del viaje Eso es hacer un videojuego Un viaje Con sus altibajos Sus descubrimientos Y lecciones aprendidas Y, sobre todo Un montón de tesoros Por descubrir Para nosotros Ha sido un viaje sin igual Ha sido un placer Crear este videojuego Y ojalá sientas lo mismo Al jugarlo De parte de todos Nosotros en Kudkud Gracias Pues hay un Rivel 2, eh Yo lo dejo caer Hay un Rivel 2 Y hay cooperativo En el Rivel 2 Yo ahí lo dejo caer Final Ahí estamos Pues al final Pasándome un poco Pero sí que me ha dado tiempo A completar el juego Espero que os haya gustado A mí me ha encantado El puto juego Así que probablemente Nos veamos en un Rivel 2 Algún día Así que nada gente Nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!